En 1982, una niña de 11 años fue secuestrada a plena luz del día en este campo de béisbol en Marshallville, Ohio. Cuando su cuerpo medio descompuesto apareció una semana más tarde. Los investigadores esperaban que estas fibras naranjas en forma de triángulo halladas en el lugar les llevarían hasta el asesino. Marshallville, Ohio, es una pequeña comunidad agrícola con una población de poco menos de 750 habitantes. Es la clase de pueblo donde todo el mundo se conoce, donde la gente se preocupa por los demás. Crystal Leah Harrison era una alegre niña de 11 años que se criaba en un lugar que muchos residentes creían a salvo de los crímenes de la gran ciudad. Crystal Harrison siempre andaba por el pueblo. Cuando estábamos en el parque jugando al béisbol, su hermano y yo jugábamos en el equipo local. Crystal siempre estaba cerca de la zona del catcher, por donde entrábamos y salíamos, siempre bromeando con nosotros. El 17 de julio de 1982, Crystal y un amigo, un niño que vivía cerca, estaban recogiendo latas de aluminio en el campo de béisbol que estaba justo enfrente de la casa de Crystal. Cuando el niño se fue a beber agua, una furgoneta se detuvo junto a Crystal. El niño le dijo a las autoridades que el hombre obligó a Crystal a subir a la furgoneta y se fue. Yo llevaba en el cuerpo de policía 10 años cuando ocurrió todo esto y nunca había visto nada igual, nunca. Ni me acuerdo de la última vez que habíamos vivido un secuestro como este de una niña. Así que fue muy emotivo para todos. En cuestión de horas, la policía puso controles en las carreteras y dictó una orden de búsqueda de la furgoneta, que fue descrita como roja oscura o marrón, con ventanas en forma de burbuja en el lateral. El amigo de Crystal describió al secuestrador como un varón blanco de entre 25 y 35 años, con pelo oscuro rizado y con bigote. Los voluntarios registraron toda la zona nada más producirse el secuestro. Por tierra, por aire y también por los ríos y estanques locales. Todo ello sin éxito. Esperábamos una llamada telefónica pidiendo un rescate a los padres, así que hicimos los preparativos para grabar las llamadas. Les instalamos unas líneas separadas para que las usaran y así no tuvieran el teléfono ocupado, a la espera de esa llamada pidiendo un rescate que nunca se produjo. Seis días más tarde, en un campo desierto a las afueras del pueblo, unos cazadores hallaron los restos medio descompuestos de una niña. El cuerpo estaba parcialmente envuelto en una bolsa de plástico transparente. Junto al cadáver, los investigadores encontraron unos pantalones vaqueros de hombre, una camisa a cuadros y un par de guantes de cuero negros. A pocos kilómetros de ahí, un equipo de búsqueda encontró un mechón de pelo humano, una toalla de playa y una caja de cartón manchada de sangre. Las pruebas forenses confirmaron que el cadáver era de Krista Harrison. El señor Gerald Harrison llegó un poco después que yo, y le dijimos a Gerald, después de que yo no pudiera identificarla, porque el cuerpo estaba medio descompuesto, así que le dije a Gerald, acuérdate de Krista tal y como era. La autopsia reveló que Krista había muerto estrangulada y también había sufrido agresión sexual. En el pelo de Krista, en su ropa y en la toalla de playa que había cerca del cadáver, los científicos forenses advirtieron unas extrañas fibras naranjas. Vi fibras, varias fibras que resaltaban mucho. Eran unas fibras de un naranja chillón. El científico forense Jeffrey Lynn ya había visto estas fibras con anterioridad. Ocho meses antes, unas fibras similares fueron halladas en el cadáver de Tina Harmon de 12 años, que había sido violada y asesinada en un pueblo cercano. Me pareció asombroso ver en Krista Harrison las mismas fibras que había visto en Tina Harmon. En el caso de Tina Harmon, las fibras eran tan extrañas y había tal cantidad que ya nos pareció algo importante. Pero cuando las vi en Krista Harrison, supe que teníamos algo muy importante. Pero había un problema. El hombre condenado por el asesinato de Harmon, Herman Ray Racker, estaba bajo custodia policial en el momento en que Krista Harrison fue asesinada. Racker estaba cumpliendo cadena perpetua por ese crimen. Las pruebas contra Racker eran en gran medida circunstanciales, ya que los investigadores no habían logrado relacionar a Racker con las llamativas fibras naranjas. Ahora los investigadores se preguntaban si se había condenado al hombre equivocado por el asesinato de Tina Harmon. De ser así, un asesino en serie andaba suelto por los campos de Ohio. Cuando el cadáver de Krista Harrison fue descubierto en un campo a 50 kilómetros de Marshallville, Ohio, los investigadores tenían solo dos pistas sobre la identidad del asesino. Primero, un testigo dijo que el secuestrador conducía una furgoneta marrón con ventanas en forma de burbuja en el lateral. Segundo, había una cantidad inusual de fibras naranja en el pelo de Krista Harrison y en la toalla de playa hallada cerca de su cadáver. En el laboratorio forense, los científicos descubrieron que las fibras eran artificiales, en concreto, de poliéster. Vistas por el microscopio, las fibras eran de forma triangular o trilobulada. El hecho de que fueran de poliéster y trilobuladas me indicaba, incluso antes de tener un sospechoso, que era probablemente una fibra de moqueta. El científico forense Jeffrey Lynn estaba preocupado, ya que había encontrado las mismas fibras naranjas en otra víctima, Tina Harmon, de 12 años, que había sido violada y asesinada ocho meses antes. Un trabajador del campo itinerante, Herman Ray Racker, ya había sido condenado por el asesinato de Tina Harmon y cumplía cadena perpetua en la cárcel. Era demasiada coincidencia que estuvieran en los cadáveres de dos niñas, ambas asesinadas, ambas agredidas sexualmente y ambas asesinadas en el condado de Wayne. Los investigadores comprendieron que la posibilidad de que Krista Harrison y Tina Harmon hubieran entrado en contacto con unas fibras de moqueta naranjas y trilobuladas, a manos de dos asesinos distintos, era extremadamente improbable. Unos rápidos análisis entre las dos fibras indicaron que, al compararlas, eran iguales. La gente se puso muy nerviosa, porque a los ojos de la comunidad habían secuestrado a dos niñas de las calles de nuestros pueblos y parecía que había sido la misma persona. Los investigadores centraron su atención en la bolsa de plástico transparente que envolvía los tobillos de Krista Harrison. Era inusual por su espesor y por la forma tan característica en que había sido doblada durante el proceso de fabricación. El agente especial del FBI, Bill Callis, tenía que encontrar el origen de esa bolsa de plástico. Le siguió la pista hasta un fabricante en Pioneer, Ohio. La bolsa hallada sobre Krista Harrison era del mismo espesor, tamaño y forma y había sido doblada de la misma forma que las bolsas fabricadas para una línea de asientos de cuero negro, hechos a medida para furgonetas. Los asientos se vendían exclusivamente a través de un catálogo de venta por correo de la empresa Sears & Rubac. La caja de cartón utilizada para transportar el cuerpo de Krista Harrison era inusual porque tenía forma de L y fue identificada con toda certeza como el contenedor de envío de esos mismos asientos de cuero negro para furgonetas. El siguiente paso era repasar los archivos de Sears para identificar a todos los residentes de Ohio que habían comprado esos asientos de cuero negro en los meses previos al secuestro de Krista. El siguiente paso era, como no, ir a ver a esas personas e interrogarlas para establecer si podían ser o no posibles sospechosos de nuestro caso. Solo había 32 personas en el norte de Ohio que habían pedido estos asientos de cuero. Pero ninguno de ellos tenía una furgoneta color rojo, teja o marrón con esas ventanas en forma de burbuja en el lateral tan claramente descritas por el testigo. El asesino de la moqueta naranja seguía suelto. Era evidente que ese tipo seguía por ahí, no le habíamos cogido. Sin duda había hecho esto antes y era muy probable que volviera a hacerlo, así que había una auténtica urgencia por encontrarle. El pueblo de Marshallville, Ohio, lloró la muerte de Krista Harrison y la vida siguió su curso, aunque nadie tenía ya la misma sensación de seguridad que antes. Pasaron las semanas, luego los meses. Llegó el aniversario del asesinato de Krista y seguían sin producirse detenciones. Para mayor decepción de los investigadores que llevaban el caso, parecía como si el rastro de las fibras naranjas se hubiera atascado. La gente estaba muy pendiente de la seguridad de sus hijos. Cerraban las puertas por la noche. Los niños nunca se separaban de un vecino de confianza, de sus padres, etc. La gente vigilaba a sus hijos mucho más de cerca. El parque se convirtió en un parque fantasma. Los niños no jugaron allí durante una temporada y había una aprensión tremenda de que eso pudiera volver a pasar. Los investigadores se preguntaban si el asesino de Krista Harrison volvería a atacar. Y en ese caso, ¿dónde? El asesino de Krista Harrison había dejado tras de sí un rastro de pruebas físicas. Los investigadores sabían que había pedido unos asientos de cuero negro de un catálogo de Sears porque la bolsa que los cubría y la caja de cartón de ese envío fueron halladas junto al cuerpo de Krista. También sabían que el asesino tenía una moqueta con fibras naranjas trilobuladas en su furgoneta o en su casa. Ahora solo les faltaba un sospechoso. Las fibras se las había dejado ahí el criminal, pero no teníamos la segunda parte de la ecuación. Teníamos que cotejar esas fibras con las fibras en posesión de un sospechoso o un criminal. La policía tardó un año entero antes de que surgiera la oportunidad que necesitaban y surgió de la fuente más inesperada. A 80 kilómetros de donde fue secuestrada Krista Harrison, la encargada de una gasolinera, una mujer llamada Debbie, estaba pintando una pared exterior cuando fue secuestrada a punta de pistola. No te muevas, ven conmigo. La llevaron a un paradero desconocido y durante las siguientes horas le afeitaron la cabeza. La golpearon, la violaron y la torturaron con electricidad. Fue algo sádico, algo inhumano. Y nadie debería estar en la calle después de hacer lo que me hicieron a mí. Yo tenía 28 años en aquella época. El hombre la torturó con el cable de una lámpara, lo cortó, lo enchufó y usó la corriente eléctrica. Fui torturada repetidas veces. Había sangre por todas partes, en el techo. Y fue en un pasillo sobre un banco, donde me torturaron con los cuatro miembros atados. A la mañana siguiente, el agresor de Debbie la dejó esposada y encadenada a la cama. Como intentes escapar, te mato. Voy a salir. Enseguida vuelvo. Tras 12 horas en cautividad, sangrando aún de sus heridas, el tremendo instinto de supervivencia de Debbie entró en acción. Incluso pensé en comerme mis pulgares si hacía falta. Es decir, estaba desesperada por escapar, porque sabía que me iba a matar. Al final, Debbie se soltó una de sus manos y luego pudo liberarse los tobillos. Ya solo le quedaba el proceso tremendamente doloroso de intentar sacar su otra mano a través del marco metálico de las esposas. De forma milagrosa, lo consiguió. Cogió una bata y huyó. Una vez fuera, Debbie no tenía ni idea de dónde estaba. Así que acudió al único sitio que se le ocurrió en busca de ayuda. Miré al cielo y dije, Dios, necesito una señal, necesito ayuda, no sé dónde estoy. Y un caniche ladró. Así que fui a esa casa y había una mujer maravillosa, la señora Smith. La señora Smith llamó de inmediato a la policía. Había recibido tal paliza que parecía que llevaba ropa interior morada. Fue de lo peor que he oído o visto. Estaba llena de moretones. Le habían dado una paliza y le habían hecho cosas que no nos podemos ni imaginar. Tuvo que soportar un dolor tremendo y una gran agonía durante muchas horas antes de que pudiera liberarse. Fue la voluntad de Dios. Soy un milagro. Que consiguiera escapar fue un milagro. Debbie identificó al hombre que la había secuestrado como Robert Anthony Buell. Buell trabajaba para el ayuntamiento de la ciudad de Akron, Ohio en el departamento de urbanismo. Había ido a la universidad, salía con una abogada local y era un miembro respetado de la comunidad. Era más o menos atractivo. Iba extremadamente arreglado. Salía con una abogada. Y cuando todo esto pasó, creo que la reacción general de sus vecinos fue vaya, no era perfecto, pero no teníamos ni idea de que haría algo así. y creo que es el típico caso de alguien que tiene su vida cotidiana y luego tiene un lado muy oscuro que acecha debajo. Alguien que llega a su casa del trabajo, coge su furgoneta y se va a buscar a niñas que secuestrar. Cuesta conciliar un lado de su personalidad con el otro. Ante las pruebas que había en su contra, Buell se declaró culpable de los cargos de secuestro y violación. Pero la policía no pudo evitar fijarse en que Buell tenía una furgoneta marrón, similar a la que fue vista en el secuestro de Christa Harrison. Y aunque no tenía las ventanas en forma de burbuja del lateral que con tanta claridad había descrito el testigo, la furgoneta de Buell que sí que tenía una moqueta naranja en la parte trasera. Robert Buell negó tener nada que ver en el secuestro de Christa Harrison. Su abogado alegó que aunque la moqueta de la furgoneta de Buell era similar a las fibras halladas en Christa Harrison, no eran únicas, ya que muchos otros residentes de Ohio tenían moquetas similares en sus casas, oficinas o automóviles. Aunque esas fibras de poliéster trilobuladas y de color naranja chillón eran bastante únicas, hay millones de fibras como esas en el mundo. Esto no es como una huella dactilar, no es como una prueba de ADN, no es una prueba definitiva. ¿Qué más podían encontrar los fiscales sobre esas extrañas fibras naranjas? ¿Habría otra pista que pudiera cerrar el caso? Un año después del asesinato de Christa Harrison de 11 años, la policía por fin tenía un sospechoso, Robert Buell, de 43 años, empleado del ayuntamiento de Akron, Ohio. Había sido detenido por secuestrar y violar a una encargada de una gasolinera que escapó tras 12 espantosas horas de tortura. Y en un sorprendente descubrimiento, en la parte trasera de la furgoneta de Buell, los investigadores encontraron una moqueta naranja de poliéster trilobulado, similar a las fibras halladas, en el cadáver de Christa Harrison. Ya teníamos la segunda parte de la ecuación. Teníamos las fibras del pelo de Christa, las fibras de la ropa de Christa, las fibras de la toalla de Budweiser, y ahora teníamos algo con que compararlas, las fibras de la furgoneta. Para ver lo singular o común que era la moqueta, los investigadores siguieron la pista de la moqueta hasta la empresa JP Stevens en Canton, Ohio. Los archivos de la fábrica indicaban que esa moqueta en concreto no se vendía mucho debido a su color. Solo habían fabricado 10.000 metros cuadrados de esa moqueta y sus archivos también indicaban que de esos 10.000 metros cuadrados, solo 62 metros cuadrados se enviaron al norte de Ohio. La consiguiente investigación desveló que Robert Buell había comprado dos asientos de cuero negro en Sears and Roebuck el 30 de junio, tan solo tres semanas antes del asesinato de Krista. La bolsa de plástico que cubría esos asientos junto con la caja de cartón del envío fueron halladas junto al cuerpo de Krista Harrison. Robert Buell también tenía una furgoneta similar a la del secuestro de Krista Harrison. Era similar, pero no idéntica, ya que la furgoneta de Buell no tenía las ventanas redondas con forma de burbuja que había descrito el testigo. Sin embargo, los vecinos le dijeron a la policía que Buell había quitado las ventanas con forma de burbuja para instalar unas rectangulares al poco tiempo del asesinato de Krista Harrison. Y en el interior de la casa de Robert Buell había aún más pruebas que le relacionaban con el asesinato de Krista Harrison. La policía descubrió que Robert Buell tenía unos vaqueros idénticos en talla, modelo y con los mismos rotos que los vaqueros abandonados junto al cadáver de Krista Harrison. Unas pequeñas manchas de pintura beige y azul que había en los vaqueros abandonados coincidían con las muestras de pintura beige y azul en las paredes de la casa de Robert Buell. Un spray de pintura negra del garaje de Buell apareció en la caja de cartón hallada cerca del cadáver de Krista. Los fiscales creían que Buell se llevó a Krista Harrison a su casa nada más producirse el secuestro. Las fibras de la moqueta naranja de la furgoreta aparecerían más tarde en el pelo de Krista Harrison. Después de asesinarla, Buell metió el cuerpo de Krista en la bolsa de plástico de uno de sus asientos nuevos y luego metió el cuerpo en la caja de cartón en la que habían llegado esos asientos. Buell tiró el cadáver a 50 kilómetros del pueblo en un campo. Un poco más allá, Buell abandonó los vaqueros y la camisa que había llevado puestos. El análisis de los huesos indicó que el cuerpo había estado sometido a temperaturas extremadamente altas durante bastante tiempo. Un indicio de que el cadáver pasó varios días en el vehículo antes de ser abandonado en el campo. Robert Buell no se imaginaba que las inusuales fibras de la moqueta naranja de su furgoneta unidas a la capacidad policial para seguir la pista de la bolsa de plástico y la caja de cartón supondrían su fin. El 4 de abril de 1984 un jurado declaró a Robert Anthony Buell culpable de secuestrar, violar y asesinar a Crystalia Harrison de 11 años y fue sentenciado a morir en la silla eléctrica. Herman Ray Racker el hombre condenado por el asesinato de Tina Harmon recibió un nuevo juicio ya que las mismas fibras naranjas y trilobuladas fueron descubiertas en ese escenario del crimen. Racker acabaría siendo absuelto. Los fiscales creen que Robert Buell pudo haber participado en el asesinato de Tina Harmon pero Robert Buell lo niega y no se han presentado cargos. Los investigadores coinciden en que de no haber sido por el valor la perseverancia y el instinto de supervivencia de Debbie Robert Buell jamás habría sido apresado. Debbie cree que Buell iba a matarla cuando volviese a casa aquel día después de secuestrarla pero ella insiste en que no es una víctima sino una superviviente. Dice que su recuperación ha sido posible gracias a su marido su familia y el tiempo transcurrido. Igual de importante fue su capacidad para olvidar su ira y para expresar gratitud por haber salido con vida. Tengo que creer que Krista está mirando que nos ve a todos nosotros y tal vez fue el ángel que me ayudó. Dios le dio alas y ella me ayudó a escapar y estoy segura de que ella sabe dónde está Buell para que no pueda hacer daño a otra persona a otra niña nunca más. Solo espero que todo lo que le hiciera fuera rápido y que ella se fuera con Dios. Por supuesto un buen trabajo policial y datos científicos. Sin eso este caso jamás se habría resuelto. Fue gratificante saber que la ciencia forense tuvo un papel importante y que esas fibras fueron muy importantes. Cuando vi las fibras por primera vez en la víctima supe que podían llegar a ser muy importantes y resultaron ser la relación definitiva entre ese individuo y Christa Harrison. Este caso se basó en pruebas científicas y las fibras fueron la prueba científica que permitió que el jurado declarase a Buell culpable de matar a Christa Harrison y le impusiera la pena de muerte por ese crimen. Los Harrison sufrieron una pérdida tremenda en su familia y no podemos comparar la pérdida de la familia Harrison con la pérdida del pueblo. El pueblo perdió una parte importante una niña pero la familia Harrison ha sufrido mucho más que el pueblo y siguen sufriendo. Nunca superarán haber perdido a su hija y el pueblo sufre aunque no tanto como la familia Harrison. Diana Green solo tenía 20 años y estaba embarazada cuando fue brutalmente agredida y violada en su apartamento. La agresión provocó la muerte a su bebé. Cuando Diana salió del coma tres semanas después dijo a la policía que conocía la identidad de su agresor. Pero ¿era correcto su recuerdo? Crímenes imperfectos En 1979 Diana Green estaba en su primer año de matrimonio con Kevin Green un marine de 21 años destinado en la base militar El Toro en Tustin, California. El 30 de septiembre de 1979 Diana estaba embarazada de nueve meses y prácticamente a punto de dar a luz. Pero ¿se puede saber qué te pasa? Los vecinos dijeron que aquella noche oyeron que la pareja mantuvo una discusión acalorada una de las muchas de lo que se describió como una relación volátil. Si no bebieras tanto lo haría déjame en paz. A la una y media de la madrugada Kevin Green salió de casa a tomarse una hamburguesa en un restaurante de comida rápida. Cuando regresó media hora más tarde Kevin dijo que se encontró a su mujer sangrando por una herida en la cabeza y llamó a la policía. El agente Paul Wright fue el primero en llegar al lugar de los hechos. No me parecía nada claro que si hubiera hecho una herida así. En aquel momento pensé que le habían disparado. Esa fue la impresión que me dio e incluso después de tantos años y de la experiencia que tengo hoy seguiría opinando lo mismo. Diana Green había sido violada y la herida de la cabeza no había sido producida por un disparo sino por fuertes golpes que le causaron daños cerebrales. Los médicos no sabían si Diana o el bebé iban a sobrevivir. Me quedé a su lado cogiéndole la mano. La inflamación de la cabeza se puso muy fea y empezó a tener convulsiones. No podía quitarle ojo a los monitores, el de ella y el del bebé. A pesar de los esfuerzos los médicos no pudieron salvar al bebé. Una niña a la que iban a poner de nombre Chantal Marie. Diana entró en coma y durante las tres semanas siguientes los médicos estuvieron muy preocupados. Nuestra hija había muerto y probablemente ella también iba a morir. Era demasiado sufrimiento. Su familia había llamado a un sacerdote estábamos preparándonos para lo peor. El ataque a Diana Green presentaba sorprendentes similitudes con otros cinco homicidios con violación sin resolver que habían tenido lugar en la zona. Las cinco mujeres habían sido golpeadas y asesinadas del mismo modo. La prensa local denominó al asesino el azote de los dormitorios. El hombre que estaba cometiendo esos crímenes forzaba la entrada a la vivienda, violaba a la mujer, y la golpeaba violentamente. De ahí el nombre de el azote de los dormitorios. Sorprendía así a muchas mujeres en sus dormitorios en la época en la que perpetró todos estos crímenes. Y entonces hubo muchos crímenes similares en este condado. Cuando la policía investigó el pasado de Kevin Green descubrió que tenía antecedentes penales y un largo historial por consumo de alcohol y drogas. y los testigos dijeron que se había comportado de una forma extraña después de la agresión a Diana. Hizo algunos comentarios que me parecieron inapropiados. Incluso le preocupaba que su mujer fuera a decir que había sido él. Después de tres semanas en coma y de pasar por una operación cerebral Diana Green recuperó la consciencia. ¿Cree usted que podría identificar a su agresor en una rueda de reconocimiento? No, no lo creo. Este es un vídeo en el que Diana habla de la agresión. Como la lesión cerebral le había afectado a la memoria y al habla poco pudo contar a la policía sobre la agresión. La policía pensó que habían llegado a un punto muerto en su búsqueda de el azote de los dormitorios hasta que ocurrió algo que le hizo recuperar la memoria a Diana. Tras la brutal agresión y violación a Diana Green en su apartamento la policía sospechó inmediatamente de su marido Kevin Green. Los vecinos dijeron a la policía que habían oído discutir a la pareja la noche de la agresión. Se sabía que él la pegaba y además tenía no sé si llamarlo un problema de drogas pero en aquella época tomaba drogas y por supuesto si se añaden drogas al mal genio pueden surgir problemas y yo creo que eso era lo que pasaba. En otras ocasiones la había pegado y había discutido con ella así no sabiendo cómo afrontar los portazos el lanzarse objetos y las palabras que duelen había perdido el control la había pegado y le había hecho moretones. Kevin Green negó haber golpeado a su mujer esa noche y dijo que tenía una coartada para la hora en la que se produjo la agresión. Green dijo que se fue a tomar una hamburguesa hacia la una y media de la madrugada pero que no entró en la hamburguesería que había cerca de su casa porque estaba abarrotada y se fue a otra que estaba 15 minutos de allí. Había otros restaurantes de comida rápida en los que pudo haber parado así que según su coartada tuvo bastante tiempo tiempo más que suficiente para ir a la otra hamburguesería. La policía también tenía sospechas porque no había señales de haber sido forzada a la puerta de la casa ni tampoco de que hubiesen robado. La recuperación de Diana fue lenta había sufrido una grave lesión cerebral había desarrollado lo que se llama afasia la dificultad para formar palabras y también amnesia retrógrada. cuando una persona recibe un fuerte golpe en la cabeza pueden alterarse las secuencias químicas que forman la memoria puede ser un estado pasajero o permanente. Diana no podía recordar la agresión ni nada de lo ocurrido inmediatamente antes de la agresión. Los médicos nos habían advertido no se lo digan no intenten llenar su vacío tiene que ir recuperando la memoria ella sola si le dan datos eso será lo que recuerde. Tras varias semanas en el hospital y aún con grandes dificultades en el habla se le permitió a Diana Green regresar a casa con su marido Kevin pero tres meses después de la agresión sucedió algo Diana y su madre se encontraban en la sala de espera de una consulta médica y una serie de fotos en una revista infantil despertó algo en su memoria muy nerviosa intentó comunicarse con su madre señaló su vientre como haciendo referencia a su embarazo y después señaló su alianza la madre le preguntó a Diana ¿fue Kevin? ¿intentas decirme que fue Kevin el que te agredí? Diana afirmó con la cabeza dijo que había sido su marido quien la había atacado que habían mantenido una discusión sobre si iban a hacer el amor o no esa noche que ella se negó y que él se puso furioso y la atacó la violó y la golpeó Kevin Green fue detenido y acusado de homicidio frustrado violación y homicidio en segundo grado por la muerte del bebé no se pudo realizar el análisis de ADN en la muestra de semen recogida después del ataque a Diana porque en 1979 no existía la prueba de ADN la analítica indicó que la sangre del agresor era del tipo cero el mismo tipo de la sangre de Kevin Green es más Diana Green dijo que Kevin no tuvo relaciones sexuales consentidas en la noche del ataque Kevin Green dijo que habían tenido relaciones sexuales consentidas antes de irse a tomar la hamburguesa se sometió al detector de mentiras para corroborarlo y lo pasó pero ahora que Diana Green estaba dispuesta a testificar que el agresor había sido su marido la decisión dependería del jurado en 1980 Kevin Green fue juzgado por violación homicidio frustrado y homicidio en segundo grado por la muerte del bebé me mato a trabajar lo menos que podrías hacer es dedicarle un tiempo a tu marido Diana Green testificó que Kevin y ella habían discutido él quería hacer el amor y ella se negó Diana dijo que Kevin la golpeó y luego se fue unos minutos más tarde Kevin entró de nuevo en el dormitorio le dio una brutal paliza y la violó ella era la testigo principal contra él y no es inusual en casos de este tipo que la acusación tenga un único testigo debido a la forma en la que se producen ciertos crímenes Kevin Green contó una historia muy distinta al jurado dijo que había sido una relación consentida y que luego cuando salió a tomar una hamburguesa vio a un hombre de tez oscura merodeando cerca de la casa y que el hombre se subió a una camioneta negra y se marchó cuando llegué al aparcamiento vi a aquel hombre abriendo la puerta de su camioneta se estaba tapando la cabeza con el brazo y eso me pareció bastante raro y no entendí por qué quería ocultarse pero fue el sólido testimonio de Diana Green lo que convenció al jurado la policía la creyó el juez la creyó el fiscal la creyó y 12 jurados la creyeron y que ahora nosotros estemos aquí recordándolo y digamos pero chicos es que estabais todos locos pues no Diana Green fue una testigo muy convincente declaró de una forma tan firme y tan inquebrantable que ese era el hombre que la había agredido que el juicio resultó muy emotivo y el jurado quedó totalmente convencido Kevin Green fue declarado culpable de haber intentado matar a su mujer y de haber causado la muerte al bebé la sentencia fue de 15 años a cadena perpetua en realidad lo que todos querían oír en el juicio era que ella me acusara era la víctima la pobre chica herida joven y hermosa que ya no podía valerse por sí misma el jurado se obsesionó con esa imagen de ella identificando a su agresor ella no podía equivocarse porque se trataba de su propio marido Kevin Green fue enviado a la prisión de Soledad un centro de máxima seguridad al que van los criminales más violentos del estado de California es un lugar espantoso y era la cruda realidad yo no podía soñar con que algún día se arreglaría todo cuando vi todo lo que nos estaba ocurriendo a mí y a mi familia me enfadé me puse furioso un día me metieron en el agujero porque cinco tipos querían matarme porque decían que yo me había cargado a un bebé Kevin Green estaba convencido de que el hombre al que vio cerca de su casa la noche de la agresión había tenido algo que ver con el ataque a su mujer pero no tenía ni idea de quién era y por supuesto no podía demostrar nada pasó el tiempo Kevin Green estuvo ocho largos años en prisión ya se habían agotado todos los recursos pronto podría optar a la condicional pero había un problema Kevin Green tendría que confesarse culpable de haber atacado a su mujer se negó a hacerlo aunque ello supusiera permanecer en prisión el problema era que yo no estaba dispuesto a decir que lo hice porque no era verdad dos años más tarde volví a solicitar la condicional y nuevamente le fue denegada la única cosa que pensé que podía hacer para sentirme mejor era suicidarme en la prisión de soledad Kevin Green tomó una importante decisión en lugar de confesar que había cometido el crimen se suicidaría pero de repente me detuve y me dije a mí mismo Dios mío no puedo hacerlo necesito ayuda para mí fue una forma de pedirle auxilio a Dios y me calmé me calmé de la cabeza a los pies y empecé a ver unas lucecitas empecé a comprender lo que mi vida lo que estaba ocurriendo en mi vida Dios me había puesto esta prueba porque podía superarla todos los que estaban a mi alrededor lo estaban afrontando porque podían y necesitaban superarlo no sé por qué los planes de Dios para mí han incluido esto Kevin Green pasó 16 años en prisión por un crimen que él decía que no había cometido hasta que finalmente sus oraciones fueron escuchadas el sargento Tom Tarpley del departamento de policía de Tustin California fue asignado para investigar algunos casos de asesinatos sin resolver con la idea de que las nuevas pruebas de ADN ayudasen a resolverlos reabrió el caso del llamado azote de los dormitorios el caso de las cinco mujeres que habían sido violadas y asesinadas por un desconocido la búsqueda de Tarpley descubrió el hecho de que una de las víctimas de el azote de los dormitorios Debra Kennedy había sido violada y asesinada en el mismo barrio en la misma semana y con el mismo modus operandi que Diana Green víctimas casi idénticas lugares idénticos con sólo siete u ocho días de diferencia es difícil es difícil no pensar que estuvieran relacionados así que me bastó con estudiar un poco los cinco casos para comprender que existía una relación directa lo primero que necesitaba averiguar el sargento Tarpley era si los cinco asesinatos habían sido cometidos por el mismo individuo así que Tarpley envió las cinco muestras de semen para hacer un análisis de ADN los científicos confirmaron que los cinco asesinatos sin resolver habían sido cometidos por el mismo individuo desde 1994 las muestras de ADN de todos los individuos convictos por agresión sexual en California se introducen en una base de datos en realidad el propósito de la base de datos es resolver delitos pendientes por consiguiente queremos introducir en la base de datos los nombres de las personas que han cometido algún delito grave sabiendo que es probable que anteriormente hayan cometido algún otro delito en un increíble golpe de suerte el ADN del llamado azote de los dormitorios coincidió con el de un preso que estaba cumpliendo condena en una cárcel de California se llamaba Gerald Parker condenado por violar a una chica de 14 años al presentarle la prueba de ADN Gerald Parker confesó ser el famoso azote de los dormitorios pero el sargento Tarpley no se detuvo hoy durante el interrogatorio Tarpley le preguntó a Parker si le sonaba de algo el nombre de Diana Green entonces fue cuando noté un cambio en su actitud pareció interesarle el tema sabía mucho sobre el caso Green lo cual me pareció raro no me habló de los otros casos pero me dijo que había leído lo del caso Green en los periódicos lo había seguido por la radio y sabía que habían condenado a un marine eso también me sorprendió mucho me di cuenta de que le había hecho reaccionar y decidí investigarle más a fondo Gerald Parker también había sido marine tras quedarse pensando unos minutos Parker le dijo al sargento Tarpley que necesitaba contarle algo algo que le había tenido angustiado durante 16 años Parker dijo que estuvo junto a una ventana de la casa de los Green el 30 de septiembre de 1979 y que oyó discutir a la pareja cuando Kevin Green salió a tomar una hamburguesa Parker admitió que vio que la puerta no estaba cerrada con llave y entró en la casa de los Green con un palo Parker explicó por qué Diana Green había identificado a su marido como el agresor cuando Parker se asomó a la puerta del dormitorio Diana Green se medio despertó como reconociéndole dio por hecho que era su marido el que estaba en la puerta y se volvió a dormir Parker describió cómo había atacado a Diana Green Gerald Parker era el hombre que Kevin Green había visto a la entrada de su casa la noche de la agresión yo creo que lo que más le preocupaba aunque parezca raro era que él era marine y Green también y sintió cierto vínculo de corporativismo entre marines el sargento Tarpley comunicó personalmente la noticia de la confesión de Parker a Kevin Green por un momento me sentí abrumado me hundí en la silla Tom dice que incluso me eché a llorar eso no lo recuerdo es posible pero por otra parte yo estaba en la cárcel estaba en la prisión de Soledad no tenía tiempo de bajar la guardia asumir que todo había acabado y confiar en el sistema la muestra de semen del agresor de Diana Green no se había conservado refrigerada en los 16 años que habían pasado desde el juicio pero de todos modos se envió para un análisis de ADN los científicos utilizaron el proceso llamado PCR que analiza pequeñas cantidades de ADN incluso muestras que están deterioradas el semen encontrado en Diana Green coincidió con el de Gerald Parker irónicamente la tecnología que exoneró a Kevin Green ya llevaba existiendo 12 años de los 16 que él había estado encerrado a las pocas horas de conocerse el resultado del análisis Kevin Green fue puesto en libertad después de 16 largos años de prisión actualmente Gerald Parker se encuentra en el corredor de la muerte Diana Green vive en California se ha vuelto a casar pero aún tiene problemas neurológicos como consecuencia de la agresión Kevin Green también ha vuelto a casarse y vive en Missouri ha dedicado su vida a asegurarse de que los presos que defiendan su inocencia tengan acceso a un análisis de ADN después de haber sido condenados fue una larga serie de acontecimientos lo que llevó a descubrir que Gerald Parker había sido el autor del delito es increíble realmente sorprendente piensas en este caso y dices ¿qué podemos hacer para evitarlo? no creo que se pueda el sistema comete errores es inevitable hay personas inocentes que son condenadas aquí en el estado de California tenemos un caso es un caso del Tribunal Supremo de California se llama el Estado contra West en este caso el Tribunal Supremo de California reconoce permite y acepta que un hombre inocente se declare culpable porque el Tribunal Supremo dijo que comprendían que un hombre o una mujer al verse enfrentados a un cargo grave no quieran correr el riesgo de ser condenados por un delito mayor si se les ofrece un trato o la posibilidad de declararse culpables de un delito menor aunque sean inocentes se comprende que un acusado haga eso y lo aprobamos de modo que el Tribunal Supremo de California hace tiempo que reconoció específicamente que el sistema no es perfecto por supuesto Kevin Green es un ejemplo trágico de ello yo creo que es un fallo terrible de la justicia pero comprendo por qué ocurrió comprendo por qué ocurrió nadie hizo nada malo yo no creo que Diana Green hiciera nada malo yo creo que testificó según lo que para ella era la verdad sigo estando convencido de que ella creyó realmente que el hombre que entró en el dormitorio la silueta que vio era su marido y se volvió a dormir eso fue exactamente lo que dijo Parker se volvió a dormir creyendo que yo era su marido pero no era él era yo fue una situación extraña que ha conducido a esta tragedia todo se basó en el testimonio de un testigo ocular la víctima los testimonios de testigos no siempre son correctos y si encima hay lesiones cerebrales cosa que nadie quiso admitir el resultado fue que me condenaron estuve en la cárcel 16 años y 3 meses y aún seguiría allí un hombre inocente en prisión si el hombre que cometió el crimen no hubiera confesado y no hubiera existido el análisis de ADN para corroborar su confesión todavía seguiría allí era una novia de encargo atraída a los Estados Unidos con la promesa de una vida mejor a los pocos días de casarse desapareció la clave del misterio procedía de una fuente inverosímil una revisión forense de la muerte sospechosa de otra mujer ocurrida 16 años antes emelita rips tenía 26 años su marido jack tenía 52 y era un sargento retirado que ahora trabajaba como pintor la pareja tenía un hijo de 3 años al que llamaremos teo emelita tenía un pasado interesante cuando emelita tenía 18 años había sacado a su familia de la pobreza los 11 miembros de su familia vivían en una cabaña de dos espacios en la ciudad filipina de Cebu era la reina de la belleza en su comunidad y era encantadora ella quería ir a la universidad pero la familia la convenció de que tendría una vida mejor si se casaba con un rico americano a petición de su familia emelita publicó su foto en Sherry Blossoms un servicio de suscripción para novias de encargo en 1987 Jack Reeves fue a Filipinas para conocerla otros dos hombres americanos habían ido a conocerla pero él se abrió paso para entrar en la casa le ofreció más dinero al padre que los otros hombres y el padre eligió a Jack para esposo de emelita cuando emelita llegó a Texas Jack Reeves mantuvo su promesa y comenzó a enviar a su familia 250 dólares al mes una pequeña fortuna comparándolo con los 3 dólares al mes que ganaba el padre de emelita el 11 de octubre de 1994 emelita Reeves fue a almorzar con unas amigas al restaurante Lotus de Arlington Texas durante el almuerzo emelita confió a sus amigas que ya no estaba enamorada de su marido que se había enamorado de otra persona una mujer y que estaba deseando comenzar una nueva vida después del almuerzo emelita se fue de compras pero nunca regresó a su casa más tarde sus amigas al ver que no podían localizarla ni en el móvil ni en el busca llamaron a la policía cuando la policía interrogó a Jack Reeves este dijo que no le preocupaba demasiado la desaparición de su mujer dijo que probablemente se habría fugado con su nueva amante Jack era aficionado a la pornografía y le gustaba ver vídeos de mujeres juntas y de hombres y mujeres entregados a orgías sexuales pero le prohibió terminantemente a emelita que saliera con otros hombres y si se enteraba de que ella había salido con algún hombre se enfadaba muchísimo Reeves estaba convencido de que su mujer volvería de hecho no parecía nada preocupado y le dijo a la policía que ella volvería como hacía siempre la policía localizó a la amante de emelita Mona Lisa Pate Mona Lisa Pate nos confesó que ella y emelita mantenían una relación amorosa también admitió que había estado con emelita hasta las 8 de la tarde el día de su desaparición pero que no sabía dónde había ido después dos días más tarde apareció el coche abandonado de emelita en el parking de un supermercado a escasos kilómetros de su casa la policía volvió a interrogar a su marido al principio dijo que su mujer se había escapado pero después decidió empezar a colaborar así que llevó a la oficina de Tom Lenoir algo que creía podía servir para encontrar a emelita incluso con el perfume de emelita los perros policía no encontraron nada en otro intento por ayudar a la investigación Jack Reeves ofreció una recompensa de 25.000 dólares por cualquier información que condujera a la localización de su mujer pero el primer golpe de suerte para la policía fue cuando un registro a fondo del coche abandonado de emelita proporcionó a los investigadores una importante pista sobre su último paseo la policía de Texas empezaba a creer que había habido engaño en la desaparición de emelita Reeves cuando la policía inspeccionó el coche abandonado de emelita observaron algo sospechoso cuando apareció el vehículo el asiento del conductor parecía corresponder a alguien más alto que emelita que era muy baja el volante no estaba bloqueado como lo dejaba siempre emelita y la alarma tampoco estaba puesta cosa que siempre hacía emelita y las sospechas aumentaron cuando la policía descubrió que en la casa de emelita no faltaba ninguna prenda de ropa también se descubrió que emelita no estaba enamorada de su marido emelita había contado a sus amigas que Jack le había pedido que se acostara con uno de sus hijos de un anterior matrimonio y emelita se había negado la policía pidió a Jack Rips que se presentara en la central para retirar el coche de emelita al parecer Jack se había ido de la ciudad había llevado a su hijo pequeño al cercano lago Whitney donde solían acampar y la policía también descubrió que Jack Rips le había ofrecido recientemente a emelita una importante suma de dinero 30.000 dólares a cambio de que siguiera con él hablé con las amigas de emelita y me dijeron que ésta había mantenido varias conversaciones con ellas en las que emelita expresaba su tremendo miedo a que Jack la matara igual que según sus palabras había matado a sus otras mujeres Jack Rips había estado casado en tres ocasiones y tanto la segunda como la tercera mujer habían muerto en circunstancias extrañas Jack se casó por primera vez con Amy Rilis cuando ésta sólo tenía 15 años más tarde la madre consiguió anular el matrimonio en 1961 Jack se casó con su segunda mujer Sharon con la que tuvo dos hijos mientras Jack estaba en Corea del Sur con el ejército de Estados Unidos Sharon presentó una demanda de divorcio Rips volvió inmediatamente a casa para intentar salvar el matrimonio a los pocos días Sharon murió de una herida de bala en el pecho se determinó que había sido suicidio después de morir Sharon Jack regresó a Corea donde conoció a su tercera esposa Myung Hwi Chon seis años más tarde durante unas vacaciones en el lago Whitney Myung descansaba tranquilamente en una colchoneta mientras Jack buscaba cebo para pescar él dijo que cuando volvió se encontró con que Myung se había caído y se había ahogado su hermana asistió al entierro y vio que Myung tenía hematomas y arañazos en los brazos cuando se enteró de la muerte de Myung desde el principio sostuvo que Jack la había asesinado hablé con la hermana y le dije ¿qué es lo que ha ocurrido con Myung? estamos todos muy extrañados y ella dijo a mí no solo me preocupan las uñas sino los arañazos en las manos de Jack yo pensaba que se había arañado al sacarla del agua pero ella dijo no, no son unos arañazos paralelos y eso me hizo preguntarme si se los había hecho ella misma después del funeral Jack insistió en que Myung fuera incinerada a pesar de la preocupación de la familia no hubo investigación alguna cuando investigó el pasado de Jack el detective Lenoir se quedó convencido de que Melita Rips había sido una víctima más de Rips y decidió tenderle una trampa para demostrar su hipótesis habló una vez más con Jack Rips y en esta ocasión hizo hincapié en los últimos avances de las pruebas de ADN le solté toda una disertación que era totalmente ficticia y me había inventado sobre la marcha sobre que cuando una persona muere las células de su cuerpo mueren inmediatamente que el ADN sale del cuerpo y al caer se incrusta en la moqueta y ya puedes intentar limpiarla pasarla a aspiradora o lo que sea que nunca desaparece que lo único que se puede hacer es deshacerse de la moqueta al día siguiente un policía de incógnito vio desde el otro lado de la calle que Jack Rips había hecho exactamente eso había comprado otra moqueta había picado el anzuelo no había absolutamente ninguna razón para que cambiase de moqueta en ese momento concreto pero la policía seguía sin tener pruebas forenses contra Jack Rips y tampoco habían encontrado a Emelita el detective de la policía de Arlington Tom Lenoir creía que la mejor forma de resolver la desaparición de Emelita Rips era investigar las repentinas y extrañas circunstancias en las que murieron las dos anteriores mujeres de Jack la tercera mujer de Jack Mion Rips se había ahogado en el lago Whitney de 30 metros de profundidad al caerse de una balsa en el momento del accidente un guardabosques local informó que la colchoneta de Mion estaba en perfecto estado y tenía aire suficiente dijo que era muy poco probable que una persona adulta se hubiera caído sin poder volver a subirse a la colchoneta y el ahogamiento se había producido en aguas de profundidad no superior a 30 metros si realmente Mion se había resbalado de la colchoneta los investigadores no entendían cómo no pudo nadar una distancia tan corta hasta la orilla del lago desgraciadamente no había habido investigación criminal y no se realizó la autopsia Mion Rips había sido incinerada la segunda mujer de Jack Sharon Rips apareció muerta en su dormitorio por una herida de bala que supuestamente se produjo ella misma como se dio por hecho que había sido un suicidio no se le hizo una autopsia y únicamente se conserva una fotografía del lugar de los hechos la policía de Arlington envió la fotografía al experto en manchas de sangre internacionalmente conocido Tom Bibel Jack dijo a la policía que en el momento del accidente él creía que Sharon estaba sentada en la cama y que apretó el gatillo con un dedo del pie pero el análisis de las manchas de sangre reveló que Sharon estaba de pie cuando el arma fue disparada la mancha de sangre en el muslo de Sharon tenía forma de L lo cual indicaba que Sharon estaba de pie cuando empezó a extenderse por el muslo la sangre de la herida después al caer hacia atrás la hemorragia cambió de dirección si Sharon hubiera estado sentada la mancha de sangre y la forma en la que se extendió habrían sido totalmente diferentes de hecho habría sido justo al contrario y si Sharon estaba de pie habría sido físicamente imposible que ella hubiera disparado el arma yo diría que no es totalmente imposible pero sin duda sería altamente improbable ahora el detective Lenoir tenía razones suficientes para exhumar el cadáver de Sharon Reeves 16 años después de su muerte la autopsia fue realizada por el médico forense del condado de Dallas el doctor Jeffrey Barnard tenía una herida de bala en el pecho con una entrada frontal aunque la trayectoria iba de derecha a izquierda de modo que el orificio de entrada en el pecho era frontal pero iba muy dirigido hacia la parte lateral izquierda y el ángulo del disparo era ligeramente hacia abajo con una trayectoria tan precisa y estando en posición vertical la forma en la que tendría que haber sujetado el arma le hubiera impedido llegar hasta el gatillo y dispararse a sí misma lo cual demuestra que no es posible que lo hiciera el hecho de que la trayectoria fuera tan precisa y la bala acabara con su vida estando ella en la cama y que el arma estuviera en posición vertical entre sus piernas hace que todo esto fuera muy poco creíble para mí no había la menor duda no se trataba de un caso de suicidio la muerte de Sharon Rips fue clasificada oficialmente como indeterminada posible homicidio Jack Rips se encontraba en la casa cuando se produjo el disparo en aquel momento no había nadie más en la casa de modo que por eliminación si Sharon no apretó el gatillo tuvo que haber sido Jack según el libro de Patricia Springer asesinato por encargo Jack Rips estaba desesperado por conseguir compañía femenina tan desesperado que llamó a la hermana de Emelita de 12 años pidiéndole que se fuese a vivir con él cuando ese plan fracasó Jack renovó su suscripción a la revista Sherry Blossoms y a través de los anuncios de contactos encontró una quinta esposa Emilia que también vivía en Filipinas pero antes de que se pudieran reunir Jack Rips fue detenido le cogimos le metimos en el coche y le esposamos Jack miró al Ranger Cummings y le preguntó ¿qué pasa? ¿qué ocurre? y Fred le dijo queda usted detenido por el asesinato de su mujer y Jack preguntó ¿de cuál de ellas? nos miramos unos a otros y Fred dijo pues es una buena pregunta cinco meses después de la desaparición de Emelita su marido Jack Rips fue arrestado por asesinato cuando la arrestamos me dijo repetidamente que él no había matado a Emelita y que no había razón para detenerle entonces fue cuando le expliqué que estaba arrestado por el asesinato de Sharon Rips y la expresión de su cara el impacto la tremenda impresión que le causó fue tremenda Sharon era la segunda mujer de Jack y había muerto de una herida de bala 16 años antes señor Rips ¿algún comentario? soy inocente la policía había intentado montar un caso contra Rips por el asesinato de su cuarta esposa Emelita pero carecía de pruebas durante el juicio por la muerte de Sharon Rips la acusación se basaba en las manchas de sangre y la reconstrucción del suceso la reconstrucción del momento del disparo ponía en tela de juicio la versión de Jack según la cual Sharon estaba sentada en la cama y había apretado el gatillo con los dedos del pie la agente de policía que colaboró en la reconstrucción no fue capaz de apretar el gatillo con los dedos del pie el jurado estaba realmente fascinado con eso se volcaron totalmente porque este era un caso en el que teníamos que demostrar que ella no pudo haber apretado el gatillo y que no había nadie más en la casa que hubiera podido hacerlo excepto Jack es decir que necesariamente tuvo que haber sido él quien cometió el crimen Jack Rips fue declarado culpable del asesinato de Sharon Rips y fue sentenciado a 35 años de prisión el 1 de octubre de 1995 casi un año después de la fecha de la desaparición de Emelita unos cazadores que estaban en el lago Whitney se encontraron con una tumba poco profunda los restos fueron enviados al departamento forense de Fort Worth en Texas el ayudante del jefe de los forenses Mark Krause identificó los restos comparando la mandíbula encontrada con la ficha dental de Emelita y coincidía Emelita apareció desnuda y sin joyas ni artículos personales cosa que no concordaba con alguien que se había fugado el doctor Krause confiaba en que los huesos le indicarían cómo había muerto Emelita pero no había huesos rotos ni orificios de bala ni cuchilladas y por desgracia faltaba el hueso oiones si está fracturado de una forma determinada podemos asumir que hubo estrangulamiento si la persona es estrangulada hasta el punto de dañar el hueso lo más probable es que muera pero el doctor Krause hizo un descubrimiento importante alrededor de los pulmones de Emelita había unos pequeños organismos unicelulares llamados diatomeas este fue un descubrimiento importante ¿por qué? las diatomeas viven en el agua al encontrar una gran cantidad de esqueletos de esas criaturas microscópicas que se encontraban en una zona en la que estaban los pulmones cuando el cadáver fue enterrado y al encontrar concentraciones muy bajas de diatomeas en otros lugares se puede deducir que se ahogó que había tragado agua que contenía diatomeas y que cuando se descompuso el cuerpo este material quedó depositado en la tumba quedó establecido que se trataba de un homicidio fue asesinada y su cuerpo no estaba bien enterrado se había hecho de forma precipitada y yo estoy casi convencido de que el ahogamiento fue un homicidio fue un ahogamiento provocado más tarde la policía fue al lago Whitney con el hijo pequeño de Reeves quien dijo que tuviesen cuidado con aquel hoyo tan grande mientras apuntaba en la dirección de la tumba de su madre también dijo que su padre había pegado a su madre en la bañera era posible o más bien probable que Jack hubiera estado con su hijo mientras enterraba a Emelita el niño hizo un comentario que reflejaba que conocía bien aquella zona indicó perfectamente donde estaba enterrada Emelita lo cual apoyó nuestra sospecha de que realmente presenció como enterraban a su madre Jack Reeves fue procesado de nuevo esta vez por el asesinato de Emelita Reeves ¿Mató usted a Emelita? No, no la maté fue condenado nuevamente cuando una de sus mujeres mencionaba la palabra divorcio para él significaba muerte y las mataba Jack Reeves fue sentenciado a 99 años de prisión no tendrá la posibilidad de obtener la condicional hasta la edad de 106 años Jack Reeves es probablemente uno de los hombres más manipuladores que he conocido jamás es un sociópata no siente el menor remordimiento por lo que ha hecho intenta manipularte para que creas que es inocente y que le ayudes a demostrarlo yo creo que Jack Reeves no tiene la más mínima posibilidad de rehabilitarse yo he entrevistado a muchos asesinos en mi vida y Jack es probablemente el que más sangre fría tenía de todos decididamente Jack Reeves está donde le corresponde estar es decir en prisión para el resto de su vida los forenses resolvieron el caso sin ellos no se hubiera resuelto ninguno de los dos casos no habría sido posible obtener una identificación ni pruebas de cómo se habían producido las muertes ni una condena acaban de matar a un hombre delante de mí ¿cómo han matado a ese hombre? no lo sé le han disparado durante tres aterradoras semanas los ojos del mundo entero estuvieron puestos sobre Virginia y Maryland un francotirador sembraba el terror entre los ciudadanos había disparado contra 13 personas 10 de las cuales resultaron muertas este es el relato de cómo las nuevas ciencias forenses y la investigación policial aunaron esfuerzos para resolver el caso el 2 de octubre de 2002 la policía del condado de Montgomery Maryland investigaba una serie de muertes por herida de bala James Martin de 55 años fue abatido de un solo disparo mientras metía las bolsas de la compra en su coche Sonny Buchanan de 39 años muerto de un solo disparo mientras cortaba el césped de su jardín otro taxista de 54 años asesinado a tiros mientras llenaba el depósito de gasolina nunca había ocurrido nada parecido en el condado de Montgomery vivimos en una comunidad muy segura pero el índice de homicidios acaba de subir un 25% en un solo día todas las muertes parecían obra del mismo asesino la policía sabía que habían disparado a las víctimas desde 100 o 200 metros de distancia pero no sabían dónde se había apostado el francotirador el FBI recurrió a las nuevas tecnologías de infografía para construir maquetas de las escenas del crimen y determinar cuál era el emplazamiento del francotirador y dado que el francotirador había conseguido escapar limpiamente algunos pensaban que habría dos personas implicadas un localizador y un tirador mi teoría era que había un conductor con él y así es como conseguía escapar matas a una persona o matas a dos personas eso ya es una jornada completa para un asesino psicópata pero ahora llega una tercera y una cuarta en menos de dos horas fue entonces cuando pensé que debía haber dos personas la cuarta víctima fue Sara Ramos de 34 años que murió de un disparo mientras esperaba sentada en un banco frente a esta oficina de correos una niñera de 25 años también murió en otra gasolinera necesitamos una ambulancia en la esquina de Walnut y Connecticut es una mujer que estaba limpiando su coche y ha sonado un disparo está inconsciente y sangra por la nariz y por la boca y Pascal Charlotte de 72 años murió de otro disparo mientras cruzaba una calle de Washington DC un testigo un testigo dijo haber visto un Chevrolet antiguo de cuatro puertas abandonando el lugar de los hechos con las luces apagadas creemos que puede tratarse de un tirador experimentado y eso aumenta nuestra preocupación las últimas tres muertes proporcionaron a la policía la primera prueba forense había fragmentos de balas recuperados de las víctimas con el tamaño suficiente para ser analizados hacemos lo que llamamos una comparación por fragmentos para identificar la bala es casi como armar un rompecabezas cuando la bala sale por el cañón las estrías del interior marcan la bala el francotirador estaba utilizando balas del calibre 2.23 las marcas de los fragmentos de las últimas tres víctimas eran todas del mismo arma las balas eran balas de cabeza hueca diseñadas para hacer el mayor daño posible en eso consisten las balas de cabeza hueca en aumentar la superficie de la bala cuando se abre esto sale a una velocidad de mil metros por segundo y cuando alcanza el cuerpo el impacto en sí ya es mortal pero además empieza a dar vueltas dentro del cuerpo al día siguiente una mujer de 43 años recibía un disparo en el parking de un centro comercial esta vez más al sur en el condado de Spotsilvania Virginia pero por suerte sobrevivió algunos testigos dijeron haber visto una furgoneta o una camioneta blanca en el lugar de los hechos pero con tan pocas pistas los científicos tuvieron que confiar en que las nuevas técnicas de perfiles geográficos les ayudaran a identificar al asesino un francotirador había disparado contra siete personas en Virginia y Maryland y empezaba a cundir el pánico entre la comunidad los investigadores tenían pocas pruebas físicas así que optaron por las nuevas técnicas a su alcance para resolver crímenes durante años la policía ha recurrido a las ciencias a la física la química la biología todas las ciencias puras pero ahora se están viendo nuevas técnicas policiales que aprovechan otro tipo de ciencias como la psicología y la sociología los investigadores le pidieron a Kim Rosmo que hiciera un perfil geográfico del asesino Rosmo era un ex detective de la policía canadiense que había inventado el programa informático que se utiliza con los asesinatos en serie y de desconocidos hay un problema de exceso de información demasiado sospechosos y demasiadas pistas son listas con cientos o miles de datos es como el clásico problema de la aguja en el pajar sabemos que está ahí pero ¿por dónde empezamos? Rosmo cree que los criminales actúan a una distancia predecible de su lugar de residencia así que introdujo todos los lugares donde se habían producido los tiroteos en su programa de ordenador que contiene información acumulada sobre miles de casos anteriores los criminales son perezosos pero los criminales tampoco quieren cometer los crímenes demasiado cerca de sus casas así que queda una zona vacía alrededor pero hay un punto en el que su deseo de actuar en una zona concreta se equilibra con su deseo de mantener el anonimato el ordenador muestra dónde se produce ese equilibrio el sistema informático efectúa todos los cálculos hasta un millón de cálculos y genera una zona de riesgo un mapa en tres dimensiones que muestra los lugares más probables donde pueda estar el domicilio las escenas del crimen se muestran en amarillo o en verde el lugar de residencia más probable del sujeto se muestra en rojo o en naranja la policía también pidió al FBI un perfil de comportamiento del francotirador el punto fuerte y el punto débil de los perfiles de comportamiento es que se basan fundamentalmente en el estudio de individuos que han cometido crímenes con anterioridad y lo que se hace es identificar los puntos en común basándose en hechos criminales anteriores los expertos en perfiles de comportamiento dicen que el asesino en serie suele ser un varón de raza blanca de 20 o 30 y tantos años con estudios de secundaria y que suele estar divorciado un perfil de comportamiento no resuelve un crimen hacen falta pruebas físicas o testigos o una confesión para hacer eso la ciencia es importante la ciencia nos ayuda pero que la gente hable con la gente y consiga información es nuestra mejor baza pero la policía estaba segura de una cosa el asesino o asesinos estaban viendo las noticias es habitual que sigan las noticias y hasta suelen participar en la investigación de alguna forma es algo que alimenta a su ego así que pudo haber estado atento cuando el jefe moose aseguraba al público que los niños de la comunidad estaban a salvo las autoridades del condado de montgomery dicen que mañana será una jornada normal de clases el 7 de octubre el francotirador disparaba hiriendo a un joven de octavo curso cuando iba al instituto los padres angustiados se preguntaban si de verdad estaban sus hijos a salvo estoy contento porque papá ha venido a buscarme él quería que viniera a recogerle y que le llevara a casa todas las víctimas eran inocentes y estaban indefensas pero ahora se ha rebasado la raya porque nuestros hijos no se merecen esto la idea de ver a madres acompañando a sus hijos a la escuela para protegerles del ataque de un francotirador no es la América que yo conozco en una zona boscosa a 150 metros del instituto la policía la policía encontró la capucha de un bolígrafo un casquillo de bala y una carta del tarot las que se usan para adivinar el futuro el casquillo era del calibre 223 una munición muy corriente que puede usarse con muchos tipos de rifle el asesino dejó la carta de la muerte con unas palabras escritas querido señor policía yo soy dios durante los días siguientes hubo tres víctimas más Dean Myers de 53 años fue asesinado en una gasolinera cerca de Manassas Virginia después Kenneth Bridges en otra gasolinera de Fredericksburg Virginia con un agente de policía a solo 50 metros de él y además una analista del FBI Linda Franklin también moría asesinada en el aparcamiento de una ferretería los testigos seguían diciendo haber visto una furgoneta o camioneta blanca en el lugar donde se habían producido los disparos he ordenado que se pongan todos los recursos del gobierno federal al servicio de las autoridades locales para capturar a esa persona una de las herramientas del gobierno era un avión militar de reconocimiento capaz de detectar incluso el fogonazo de un rifle cuando se dispara pero no sirvió de nada el siguiente tiroteo se produjo lejos de la zona vigilada un hombre resultaba herido de bala a la entrada de un restaurante en Aslan Virginia a 150 kilómetros de Washington estaba dispuesto a cambiar de sistema por lo que escuchaba en los medios eso es lo que nos indica que estaba tomando nota de todo y que lo tenía todo bien estudiado entre unos árboles cerca del restaurante el francotirador dejó otro mensaje con una advertencia para las autoridades después de disparar contra la duodécima víctima en una horrible serie de crímenes el francotirador dejó otra nota era una carta de cuatro páginas dentro de una bolsa de plástico junto con un casquillo de bala en la carta exigía que se ingresaran 10 millones de dólares en la cuenta de una tarjeta de crédito a nombre de un conductor de autobús de Arizona al que le habían robado la cartera antes de los ataques después de 10 o 12 muertes de repente decide que quiere dinero yo creo que lo del dinero es algo secundario estaba pensando aquí el que manda soy yo harán lo que yo les diga tengo la vida y la muerte en mis manos ¿por qué no pedir 10 millones de dólares? ¿por qué no pedir mil millones? lo que suele acabar con este tipo de gente es su narcisismo basta con darles cuerda suficiente para que se cuelguen ellos mismos al final se vuelven demasiado gallitos la carta estaba mal redactada y con faltas de ortografía y en la cuarta página empleaba el término nosotros lo que indicaba que podía haber más de una persona implicada en la carta contenía la advertencia de que si no se cumplían las exigencias habría más asesinatos si le han disparado está aquí tumbado dense prisa por favor tienen que ayudarnos estamos en el autobús a la mañana siguiente Conrad Johnson de 35 años fue asesinado al bajar de un autobús y se encontró otra nota parecida a la anterior en una zona arbolada cercana al lugar de los hechos los francotiradores intentaron establecer contacto con los investigadores varias veces a través de la línea caliente abierta para el caso en su mayoría eran mensajes que decían llamadme Dios pero fue otra comunicación que establecieron la que delataría a los asesinos el francotirador había llamado a un sacerdote católico de Aslan, Virginia pidiendo perdón por todas las muertes ocurridas pero además también recordó un asesinato que había cometido en Montgomery Alabama curiosamente la policía de Montgomery Alabama tenía un caso de homicidio sin resolver un mes antes dos empleados de una tienda de licores habían resultado heridos de bala cuando estaban cerrando el establecimiento uno de ellos moriría más tarde Kelly Adams sobrevivió a las heridas pero no llegó a ver al autor de los disparos podría estar muerta ya no confío en nada ni en nadie los testigos dijeron haber visto a uno de los sospechosos perder una revista mientras huía de la escena del crimen los expertos forenses de Alabama analizaron la revista utilizando varias técnicas distintas como polvos magnéticos y nidrina y también emplearon pegamento dentro de una cabina herméticamente cerrada se calienta una pequeña cantidad de pegamento hasta que se vaporice y se adhiere a las sustancias orgánicas con esas técnicas se encontraron varias huellas útiles que las autoridades federales introdujeron en un sistema informático llamado AFIS el AFIS es lo que llamamos el sistema automatizado de huellas dactilares es decir es un programa informático que escanea huellas y después las compara el ordenador hace millones de comparaciones que un ser humano tardaría años en hacer y utiliza varias bases de datos del gobierno en la base de datos de inmigración los investigadores encontraron lo que buscaban las huellas dactilares de la revista pertenecían a Lee Boyd Malvo de 17 años de edad que era un inmigrante de Jamaica la policía descubriría más tarde que le apodaban sniper francotirador un mote que le puso el hombre que salía con la madre de Malvo John Muhammad de 41 años Malvo y Muhammad habían estado viviendo en esta casa de Tacoma Washington Los vecinos dijeron haber oído disparos en el jardín trasero de la casa Lee Boyd Malvo y John Muhammad ahora eran los principales sospechosos pero ¿dónde estaban? ¿y podrían ser detenidos antes de que volvieran a matar? Una llamada del asesino una huella dactilar de la portada de una revista y las pruebas de balística habían llevado a la policía hasta dos sospechosos Lee Boyd Malvo de 17 años de edad y John Muhammad de 41 Después de consultar con el departamento de tráfico averiguaron que Muhammad tenía un Chevrolet Caprice del 90 con matrícula de Nueva Jersey información que se facilitó a los medios de comunicación Pedimos a los ciudadanos que nos llamen si tienen alguna información sobre el paradero de Muhammad o cualquier información que puedan utilizar los investigadores para localizar a ese individuo Unas horas después un camionero vio el coche en una estación de descanso de la autopista La policía detuvo a Malvo y a Muhammad sin complicaciones Los dos habían estado durmiendo en el coche Pero en el maletero la policía encontró un rifle Bassmaster semiautomático con un pequeño trípode y una mira telescópica En el coche también había un ordenador portátil y un sistema de posicionamiento global o GPS Los satélites que están en órbita pueden localizar instantáneamente cualquier coche que tenga un GPS y proporcionarle mapas de la zona para encontrar la mejor ruta de escape En el ordenador portátil había borradores de cartas con una redacción parecida a la de los comunicados anteriores de los francotiradores En el ordenador también estaban marcados los puntos donde se habían producido los ataques algunos con una calavera y dos tibias Y los investigadores también encontraron una lista con el encabezado Personas que morirán luego En ella aparecía el sacerdote de Aslan, Virginia y otra persona de una emisora de radio local El rifle que estaba en el coche de Muhammad fue enviado a la central de la ATF al jefe de departamento Walter Dundrich Los investigadores quieren esta información cuanto antes Y las estrías del cañón del rifle coincidían con las marcas de los fragmentos de bala extraídos de las víctimas Los resultados de las pruebas forenses del arma encontrada en el vehículo ocupado por Muhammad demuestran claramente que se trata del arma homicida Las únicas huellas que había en el rifle eran las de Lee Boyd Malvo sin embargo encontraron ADN de los dos sospechosos en algunas zonas de la mira telescópica del arma homicida El ADN de Malvo también estaba en la capucha de bolígrafo encontrada cerca del instituto y había ADN de Muhammad en la bolsa de plástico que contenía la carta que apareció en Aslan Virginia El coche estaba preparado para ocultar la actividad de los francotiradores para mostrar cómo lo hicieron Crímenes Imperfectos consiguió un coche idéntico y se hicieron las mismas modificaciones que presentaba el coche del francotirador Había un agujero de 10 centímetros En el maletero se había cortado una parte del asiento trasero Como vemos en esta demostración sería fácil para alguien meterse en el maletero y disparar a través del agujero Esto es lo que se vería mirando a través de la mira telescópica del rifle Eso combinado con la protección de disparar desde el maletero de un coche y un conductor para abandonar la escena del crimen basta para entender cómo pudieron escapar tan limpiamente Aunque hubiera habido un policía cerca del coche no habría notado nada sospechoso El fogonazo del disparo no podría haber sido detectado por el avión de reconocimiento El perfil geográfico indicaba que los francotiradores vivían cerca del primer grupo de víctimas Y en cierta forma así era El búnker móvil que era su casa les permitía llegar a la zona de equilibrio que indicaba el perfil geográfico cerca de casa pero manteniendo el anonimato Pero aún quedaba el porqué de tantas muertes Tiene que haber un motivo La gente no sale por las buenas a matar personas La ex esposa de Muhammad cree que sabe por qué Según ella los asesinatos podrían haber sido una tapadera para que cuando Muhammad la matara a ella pareciera otra víctima más del francotirador La mujer de Muhammad vivía en Maryland cerca de la zona de riesgo que se había identificado como la zona de equilibrio según el programa de perfiles geográficos Las pruebas forenses son lo más importante para resolver un caso Los de perfiles geográficos no son clarividentes Nosotros no jugamos a eso Nosotros hacemos un trabajo serio de investigación John Muhammad y Lee Boyd Malvo fueron juzgados y condenados por dos acusaciones de asesinato premeditado Muhammad también fue condenado por conspiración para cometer asesinato y uso indebido de armas de fuego Muhammad fue condenado a muerte Malvo fue condenado a cadena perpetua En los tribunales cada vez se piden más pruebas concluyentes y la ciencia forense y de balística es lo que más nos ayuda a conseguir esas pruebas porque no cabe error cuando se relaciona una bala concreta con un arma concreta Es como coger a alguien con una pistola humeante en la mano Sigue empeñado en obligarme a ser como debería ser Un jardinero en el paro con un historial de enfermo mental fue un testigo decisivo en el caso de una niña de seis años que había desaparecido Sigue empeñado en obligarme A través de sus canciones proporcionó detalles sobre acontecimientos que habían tenido lugar hacía más de una década Los investigadores no sabían si podían confiar en él y dejaron que los científicos forenses averiguasen la verdad Crímenes imperfectos Era el fin de semana del Memorial Day de 1986 en Silver Spring, Maryland Hacía mucho calor y la niña de seis años Michelle Dor pidió permiso a su padre para jugar en una pequeña piscina que tenían en el jardín Estuvo jugando un rato en la piscina y enseñándome cómo hacía burbujas en el agua y cosas así Michelle estaba pasando el fin de semana con su padre Sus padres estaban en trámites de un difícil divorcio y la custodia de Michelle su única hija aún no había sido establecida La madre de Michelle Didi quería tener la guardia y custodia de la niña Recibí una carta de la parte contraria diciendo que yo era una amenaza para Michelle que la había maltratado y necesitaba una orden judicial concediéndole la custodia Pero esos problemas quedaron a un lado ante lo que Carl creía que iba a ser un agradable fin de semana con su hija Después de preparar la comida Carl salió fuera para ver cómo estaba Michelle pero había desaparecido Entonces fue a casa de sus vecinos los Clark para ver si la niña estaba allí visitando a su amiga Elizabeth pero no lo habían visto Me dijeron no, no está aquí y vi a Elizabeth y tampoco estaba con ella No podía creer lo que me estaba diciendo Jeff Al principio no podía entender por qué no estaba con Elizabeth Y entonces fue cuando lo comprendí Michelle nunca había ido más allá de la casa de los Clark Algo iba mal Carl Dorr se puso en contacto con la policía inmediatamente No era la clase de niña que se va por ahí indiscriminadamente No era la clase de niña que se escapa a la aventura y habla con desconocidos La casa de los Clark estaba a unos 100 metros de la mía Así que no me preocupaba si se iba y cruzaba la calle si quería buscarla sabía dónde encontrarla Cuando la policía se puso en contacto con la madre de Michelle Didi les dijo que ella sabía lo que le había pasado a Michelle Directamente les dijo que había sido yo que yo le había hecho algo a Michelle La madre de Michelle dijo a la policía que él había amenazado con hacerle daño a su propia hija que en un momento de furia en medio de un divorcio muy desagradable había amenazado con llevarse a la niña para que ella no pudiera verla Hay que tener en cuenta que era una mujer que estaba pasando por un divorcio terrible en el que estaba luchando por la custodia de su hija y que ésta acababa de desaparecer así que eso se debe tener en cuenta Carl Dorr estaba indignado por la acusación de su ex mujer y exigió que le sometieran a la prueba del polígrafo No la pasó Pretendía decirme que no había pasado la prueba del polígrafo eso era imposible yo no tenía nada que ver con la desaparición de Michelle no me diga que no he pasado la prueba eso no es posible Carl Dorr se había convertido en el principal sospechoso y pronto tendría que explicar a la policía el papel que jugó en la desaparición de su hija Tras la desaparición de Michelle Dorr se colocaron carteles por toda la zona pero no había el menor rastro de la pequeña de seis años Los investigadores estaban convencidos de que su padre Carl la había secuestrado o la había matado Carl Dorr había fallado en la prueba del polígrafo y el detective que llevaba el caso le presionó para que confesara No dejaba de insistir usted ha hecho algo sé que le ha hecho usted algo a Michelle y vamos a encontrar su cuerpo y cuando lo encontremos le arrestaré eso fue lo que me dijo a bocajarro señalándome con el dedo y gritándome como loco tiene que confesar Unos días más tarde Carl Dorr confesó En tres ocasiones diferentes dijo a la policía que había matado a su hija y les dijo dónde podían encontrar su cadáver Uno de los sitios era un sótano que había en su casa Otro era la tumba de su padre en un cementerio de Washington La policía registró el sótano de su casa pero no encontraron nada También registraron el cementerio en el que estaba enterrado el padre pero tampoco había nada Se sentía muy presionado La policía le estaba presionando mucho y a consecuencia de tanta presión y la culpabilidad más la pena que sentía por la desaparición de su hija se vino abajo Yo no no podía soportar que me dijeran que no la iban a encontrar viva Era algo que me resultaba imposible aceptar Entonces ingresó voluntariamente en un hospital local Creía que la televisión le estaba hablando y que él tenía poderes para encontrar a Michelle y devolverle la vida Estaba perdiendo la cabeza quiero decir en un sentido psiquiátrico Había caído en una crisis profunda Tenía alucinaciones veía cosas que no existían veía personas que no estaban allí Después de tres días de sedación y el descanso necesario Carl fue dado de alta y al salir del hospital dijo a la prensa que él nunca había confesado Dijo que su declaración había sido tergiversada y que él no era culpable Para demostrarlo pidió que le hicieran nuevamente la prueba del polígrafo Y esta vez la pasó Los investigadores empezaban ahora a preguntarse si tal vez Michelle Dor pudo haber sido secuestrada por otra persona Según mi experiencia cuando se trata de un caso en el que alguien confiesa o en el que la policía se equivoca de sospechoso intentan hacer que todos los hechos se encajen con esa persona Están tan ocupados en eso y tan obsesionados con que su sospechoso sea el correcto es él y ya está que se olvidan de buscar otras opciones Pasaron meses y luego años sin que se supiera nada de Michelle La investigación quedó parada Para la policía Carl Dor seguía siendo el sospechoso pero no tenían pruebas suficientes para acusarle Después seis años más tarde sucedió algo inesperado Diez días después de que Laura Houtelin desapareciera de su casa de Vicesda su familia cree saber qué fue lo que le sucedió Sin aparente relación alguna con el caso apareció la noticia de la desaparición de Laura Houtelin una graduada de Harvard que vivía a escasos kilómetros de Michelle y Carl Dor Laura Houtelin había muerto apuñalada en su dormitorio mientras dormía su asesino apenas había dejado huellas había limpiado muy a fondo el escenario del crimen Lo normal sería encontrar manchas de sangre en la habitación o alguna señal de forcejeo o algo pero toda la zona del dormitorio el escenario del crimen estaba limpio alguien lo había limpiado muy a fondo pero cometió un error en el cepillo de pelo de Laura Houtelin había un cabello extraño no era humano era de una peluca el jardinero de los Houtelin Hayden Clark de 30 años era un conocido travestí era un enfermo mental también descubrimos que era travestí le gustaba vestirse con ropa de mujer el cabello que apareció en el cepillo de Laura Houtelin coincidió con el de una peluca que pertenecía a Hayden Clark los investigadores creían que después de matar a Laura Houtelin Hayden Clark se vistió de mujer se puso la peluca y abandonó el escenario del crimen a pleno día sin despertar sospechas Hayden Clark fue condenado por el asesinato de Laura Houtelin entonces la policía hizo un descubrimiento sorprendente la policía pensó un momento ese nombre lo hemos oído antes es el hombre con el que hablamos que vivía en la casa en la que Michelle Dor fue vista por última vez o donde había estado de modo que empezaron a presionar a Hayden con el asunto de Michelle y a considerarle como sospechoso de su desaparición Hayden Clark vivía dos casas más allá de la de Michelle Dor en la época de su desaparición su sobrina Elizabeth era compañera de juegos de Michelle cuando Michelle desapareció la policía le preguntó a Hayden Clark que dónde se encontraba ese día y durante el interrogatorio sucedió algo inusual que debería haber despertado sospechas Hayden Clark confesó haber asesinado a Laura Houtelin de 24 años pero negó haber tenido nada que ver con la desaparición de Michelle Dor pero el día en que desapareció Michelle la policía descubrió que Clark estaba solo en la casa de su hermano situada dos puertas más allá de la casa de Michelle estaba recogiendo sus cosas porque su hermano le había echado por lo que él llamaba una conducta inapropiada con los niños lo que ocurrió lo que ocurrió aquel día de 1986 fue que Hayden estaba furioso su hermano la mujer de su hermano y sus hijos se habían ido para darle a Hayden la oportunidad de recoger sus cosas y marcharse le habían dado un plazo para abandonar la casa aquel mismo día la policía interrogó a Hayden Clark y le preguntó si sabía algo sobre la desaparición de Michelle respondió a todas las preguntas y se mostró muy colaborador cuando cambió el tono del interrogatorio y salió a relucir el nombre de Michelle Door la actitud de Hayden cambió totalmente empezó a temblar y a removerse en la silla realmente se puso enfermo y tuvo que abandonar la habitación cuando mencionaron el nombre de Michelle aunque la policía sabía que su comportamiento era inusual fue descartado como sospechoso cuando Carl Door se confesó culpable no había pruebas de que Hayden Clark hubiera matado a Michelle Door aparte de su nerviosismo y extraño comportamiento el cual podía atribuirse a muchas cosas entre ellas a su enfermedad mental por eso la policía abandonó la idea de Hayden Clark y se concentró en Carl Door durante meses y años después de la desaparición de Michelle ¿cómo es posible que no sospechasen de ese tipo? solo con hablar con él bastaba para comprender que estaba loco una vez en prisión por el asesinato de Laura Hawke Thielen Clark se negó a responder a las preguntas sobre Michelle Door ya sé lo que está pasando no pienso decirles nada porque mi abogado me ha dicho que no lo haga les he sido sincero he contestado algunas de sus preguntas pero hay algunas a las que no pienso responder y no hay más que hablar este es Jim Beckett había pasado algún tiempo encarcelado con Hayden Clark dentro del mismo módulo él tuvo más suerte que la policía en hacerle hablar a Hayden de sus crímenes yo solo quería averiguar la verdad así que traté de acercarme a él me pareció que era una buena oportunidad para averiguar la verdad en lugar de intimitarle me hice amigo suyo y hablé con él en muchas ocasiones un día Beckett y Clark estaban en la cafetería de la prisión y Beckett le preguntó a Hayden por lo de Michelle Door me dijo que era una niña encantadora observé que se alteraba hablando de ella le miré y le dije Hayden ¿por qué lo hiciste? y al preguntárselo yo en buen tono contestó de golpe y dijo yo no quería hacerlo no lo repitió pero al decir yo no quería hacerlo se dio cuenta y comprendió que me había confesado que la había matado él entonces Beckett contó a la policía que Clark le había confesado que había matado a Michelle Door en una pequeña habitación de la casa de su hermano pero la policía no tenía pruebas forenses para poder acusar a Clark sin embargo de pronto recordaron lo bien que había limpiado Clark el escenario del crimen cuando asesinó a Laura Houtelen la policía tocó a voz y comprendió que había sido capaz de limpiar meticulosamente la escena del crimen que contenía mucha sangre había borrado todas las huellas hasta tal punto que los miembros de la familia no sospecharon en absoluto que allí se había cometido un crimen habían pasado diez años desde la desaparición de Michelle y el hermano de Hayden Clark había vendido la casa y en ese tiempo lo habían ocupado varias familias la policía se preguntaba si aún se podría encontrar alguna prueba forense el compañero de celda de Hayden Clark contó a la policía que Clark había admitido haber matado a Michelle Door en una habitación de la casa de su hermano pero habían pasado diez años y la casa había tenido varios propietarios la habitación sólo tenía tres metros y medio por dos no había alfombra ni moqueta pero conservaba el antiguo suelo de madera de roble desgraciadamente la habían acuchillado y barnizado una o quizá más veces lo cual habría destruido cualquier prueba posible para averiguarlo la policía utilizó luminol un producto que brilla al entrar en contacto con el hierro que contiene la sangre tras rociar el suelo la policía observó un débil brillo por las juntas de la tarima lo que en realidad se veía eran largas rayas luminosas entre las tablillas de madera no en la superficie del suelo sino profundamente incrustadas en las juntas de las tablillas el suelo entero se desmontó para analizarlo los investigadores querían saber si la sangre que había entre las tablas de madera era humana y en tal caso de quien podía ser la científica forense Susan Ballou utilizó bastoncitos de algodón para limpiar los lados de las juntas de cada tabla de madera enjuagó los bastoncitos con fenoltaleína y después con peróxido de hidrógeno tan solo dos pequeñísimas zonas se pusieron moradas presunta prueba de que había sangre pero no era una muestra lo bastante grande para obtener el ADN entonces tuvimos que decidir qué otra cosa podíamos hacer con esas muestras de sangre pues necesitábamos saber de dónde procedían así que los científicos decidieron hacer una prueba mitocondrial de ADN las mitocondrias se encuentran fuera del núcleo de la célula y se transmiten por los genes de madre a hijos no es tan precisa como una prueba nuclear pero puede ser utilizada como identificación hay muchas más mitos como nosotros las llamamos presentes en una célula que en el núcleo así que la teoría es que debido al gran número de mitos que hay en cada célula hay mayor oportunidad de obtener un nivel más alto de ADN mitocondrial y conseguir mejores resultados el ADN mitocondrial de la sangre que había entre las ranuras de la madera coincidía con el ADN mitocondrial de la madre de Michelle es decir que alguien de su familia sangró en ese lugar como la que había estado dentro de esa casa era Michelle y no su madre se suponía que la sangre era de Michelle la acusación sostenía que mientras Carl entró en casa para preparar la comida Michelle se fue de la piscina para ir a buscar a su amiga Elizabeth por una coincidencia extraña y trágica cuando Michelle llamó a la puerta de Elizabeth no había nadie en la casa excepto Hayden que estaba recogiendo sus cosas puesto que su hermano le había ordenado que se fuera creemos que vio a Michelle y le pareció que era una oportunidad para desfogar su ira y al mismo tiempo vengarse de su hermano la policía cree que Hayden mató a Michelle en el dormitorio de arriba y después limpió la sangre del suelo probablemente metió el cuerpo de Michelle en una de las bolsas que los vecinos le vieron sacar cuando más tarde abandonaba la casa no creo que sienta el más mínimo remordimiento por lo que le hizo a Michelle y no se merece ni siquiera se merece vivir en mi opinión no es más que un desecho humano no tengo nada que hablar con él no necesito que me pida disculpas no quiero saber nada de él afortunadamente el acuchillado el barnizado y 10 años de detergentes no habían destruido la prueba del ADN mitocondrial Carl Dorr volvió a casarse y siguió adelante con su vida pero ha conservado las cartas de Michelle y este autorretrato que ella dibujó tan solo unos días antes de ser asesinada se le acababa de caer uno de los dientes frontales antes de desaparecer tenía un pequeño espacio entre los dientes era una niña dulce e inocente Hayden Clark fue condenado por el asesinato de Michelle Dorr y sentenciado a una segunda cadena perpetua poco después de ser condenado llevó a la policía al lugar en el que había enterrado el cuerpo de Michelle estaba a tan solo 20 kilómetros de su casa tengo entendido que cuando Hayden dijo a la policía que iba a enseñarles donde había enterrado el cuerpo de Michelle Dorr pidió que le dejaran vestirse de mujer la policía accedió y le proporcionaron ropa de mujer y una peluca ahora Hayden Clark reclama su condición de mujer y se hace llamar Christine Bluffin la verdadera asesina se viste como esa mujer escribe cartas como esa mujer habla como esa mujer y es esa mujer la que cometió los crímenes los psicólogos dicen que Clark quien en esta escena no parece darse cuenta de que está siendo grabado antes del interrogatorio policial es un esquizofrénico paranoico que no puede reprimir su instinto compulsivo de matar que bueno y cariñoso es conmigo sigue trabajando conmigo todo el que le conoce está convencido de que volvería a matar si tuviera la ocasión es inteligente yo creo que durante mucho tiempo estuvo burlando a la justicia y que sabe muy bien lo que hace es bueno en su trabajo sin duda es un asesino muy hábil limpia meticulosamente los lugares en los que mata y lo deja todo bien atado sin embargo siempre hemos conseguido encontrar alguna pequeña huella que nos ha permitido identificar a Hayden Clark como el autor de esos crímenes entre 1995 y 1998 en Gran Bretaña 25 jóvenes presentaron unos síntomas inusuales tenían dificultades para mantenerse en pie caminar y alimentarse también sufrían una grave pérdida de memoria la mayoría murieron al cabo de un año de padecer estos síntomas los investigadores médicos buscaron pistas ¿cuál era la causa de aquellas muertes? ¿tenían alguna relación entre sí? Crímenes imperfectos la pequeña ciudad de Devices en Inglaterra fundada en el siglo XVII a unas dos horas al oeste de Londres fértiles tierras rodean la ciudad vacas y ovejas pastan pacíficamente en los campos cercanos Stephen Churchill vivía en Devices con sus padres y su hermana Helen Stephen era un adolescente normal activo le gustaba divertirse y era un buen estudiante Stephen era el típico escolar británico los días jamás eran lo bastante largos para él tenía muchos amigos formaba parte del cuerpo de entrenamiento aéreo le gustaba ir al instituto y le gustaban los deportes Stephen llevaba una vida muy atareada Stephen Churchill se había planteado un objetivo ambicioso quería ingresar en las reales fuerzas aéreas pero en julio de 1994 empezó a mostrar señales de depresión estaba distraído confuso y tenía problemas para recordar las cosas en otoño cuando Stephen cumplió 18 años sus notas empezaron a bajar nos llamaron del colegio a mediados de noviembre para decirnos que Stephen se había reunido con el director para dejar el instituto y que él le había dado su permiso pensábamos que hablaban de otro muchacho realmente cuando Stephen regresó a casa después del colegio su médico le prescribió antidepresivos pero su estado empeoró los problemas empezaron con la coordinación entre la mano y la vista al agarrar una taza o un vaso fallaba totalmente pero continuaba con la acción como si las hubiera cogido y se llevaba a los labios un objeto inexistente empezó a tener alucinaciones pesadillas se quedaba sentado mirando la televisión y los dibujos animados le asustaban mucho creía que estaba dentro de los dibujos animados eso es lo que creía sus padres alarmados llevaron rápidamente a Stephen a un hospital de Londres no podía andar ni comer solo ni lavarse no podía hacer nada le practicaron casi todas las pruebas para explorar cualquier posibilidad médica pero con resultados negativos los médicos estaban desconcertados y llegaron a la conclusión de que Stephen padecía algún tipo de enfermedad neurológica progresiva de origen desconocido el 21 de mayo de 1995 Stephen Churchill murió tenía 19 años durante el duelo los Churchill se llevaron una sorpresa al conocer los resultados de la autopsia de su hijo Stephen había muerto de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o CJD es una enfermedad extremadamente rara que provoca la formación de minúsculos orificios en el cerebro suele afectar a los ancianos y siempre es mortal Stephen Churchill era una de las víctimas más jóvenes conocidas de esta enfermedad no comprendíamos por qué un muchacho joven que se encontraba en buena forma y en plena salud había muerto por una enfermedad de ancianos tampoco tenía sentido para los investigadores médicos cuando Stephen Churchill murió de CJD una enfermedad neurológica que generalmente afecta a los ancianos los médicos se alarmaron poco tiempo después en Londres una chica de 16 años presentaba los mismos síntomas y hubo otro caso parecido a unos 150 kilómetros en Harpenden la hija de Mike y Penny Sinod empezó a comportarse de una manera extraña Nina tenía 22 años y era una joven bella y vivaracha recién graduada por la Universidad de Manchester cuando reía tenía una de esas sonrisas de oreja a oreja poco después de su graduación Nina presentó síntomas de depresión era algo muy raro en Nina y en aquel momento nos dimos cuenta de que a Nina le pasaba algo anormal empezó a olvidar cosas olvidaba quién la había llamado olvidaba dónde había escrito algo el estado físico de Nina también se deterioró y la sometieron a diversas pruebas en el Royal Free Hospital de Londres un día pasé un momento por la consulta de uno de los médicos y le dije sé que le están haciendo muchas pruebas a Nina ¿tienen algún resultado? y me respondió bueno todos dan negativo no tenemos ningún resultado positivo y yo le dije ¿qué significa esto? ¿qué cree usted qué es? y entonces me dijo bueno lo estamos investigando podría tratarse de CJD o de SIDA en aquella época no estaba preparada para eso y me senté y le pregunté ¿me está usted diciendo que mi hija va a morir? y él respondió bueno probablemente sí recuerdo un día que la estaba cuidando en casa y me miró y me dijo papá me voy a morir ¿verdad? ¿cómo diablos le dices algo así a tu hija? ¿cómo responder a una pregunta como esta? nueve meses después de presentar los síntomas Nina murió Nina fue muy valiente intentó mantener la sonrisa durante todo el proceso este es el recuerdo que guardo de ella como los médicos de Nina sospechaban que había muerto de CJD enviaron muestras de sus tejidos cerebrales junto con las de Stephen Churchill a la unidad de vigilancia de Edimburgo en Escocia me llevé una sorpresa al ver algo tan diferente por el microscopio era muy raro e inmediatamente pensé ¿por qué es diferente? ¿cómo he podido no verlo? ¿cómo no lo advertí antes? el doctor Ironsight había examinado más de 200 casos de CJD pero jamás había visto algo parecido las muestras cerebrales estaban llenas de placas o depósitos grasos y el tejido cerebral circundante estaba casi totalmente destruido un colega del doctor Ironsight definió las muestras como lo más aterrador que había visto en su vida el doctor Ironsight advirtió cambios celulares en el cerebro lo cual significaba que se trataba de una nueva forma de CJD que llamaron nueva variante de CJD pero desconocían su causa durante los meses siguientes se registraron más casos la unidad de vigilancia de CJD entrevistó a todas las familias de las víctimas que debían cumplimentar un cuestionario de 22 páginas las preguntas trataban de la dieta hábitos de viaje actividades cualquier tema que pudiera arrojar un poco de luz sobre aquella nueva enfermedad según el estudio todas las víctimas eran jóvenes y habían enfermado todas en un breve plazo de tiempo procedían todas de diversos puntos de Gran Bretaña y no se concentraban en una zona geográfica concreta en la mayoría de casos los primeros síntomas fueron depresión y pérdida de memoria ¿puedes decirme qué día es hoy? no lo sé los pacientes tenían dificultades para caminar para mantenerse en pie e incluso para alimentarse es una enfermedad terrible absolutamente horrible para una familia resulta extremadamente difícil ver a un ser querido en estas condiciones es una enfermedad brutal los científicos comprobaron que los síntomas físicos de la nueva variante de CJD eran similares a los de una enfermedad que afectaba a las vacas en Gran Bretaña los granjeros la llamaban la enfermedad de las vacas locas el término médico es encefalopatía espongiforme bovina o BSE es una enfermedad mortal que apareció por primera vez en esta granja de Inglaterra en 1985 los científicos desconocen sus causas y su origen pero están preocupados las vacas reaccionan con más fuerza ante la luz el sonido los movimientos son bruscos y presentan estados de pánico también tienen problemas para levantarse caminan con dificultad y no aciertan a mover coordinadamente las patas el cerebro de las vacas afectadas por la encefalopatía espongiforme estaba lleno de pequeños agujeros como una esponja exactamente como los tejidos cerebrales de Stephen Churchill Nina Katwaleder y las demás víctimas pero ¿qué provocaba la enfermedad de las vacas locas? ¿y podía transmitirse entre especies de las vacas a los humanos? a miles de kilómetros de distancia en una isla del océano pacífico había una inquietante pista en los años 50 en Nueva Guinea entre la tribu Fore se produjo un brote de una enfermedad parecida al CJD los miembros de la tribu la llamaban Kuru Kuru en el idioma de la tribu de Nueva Guinea que padeció la enfermedad significa temor o temblor las víctimas de Kuru perdían la coordinación vacilaban y al final no podían andar ni mantenerse en pie generalmente morían al cabo de nueve meses los científicos creen que el Kuru se transmitió al ingerir la tribu los cerebros infectados de sus parientes difuntos durante los rituales funerarios el agente infeccioso se encuentra por todo el cuerpo pero se concentra en cantidades superiores en el cerebro y ellos se comían el cerebro entre otros órganos el brote de Kuru cesó cuando se prohibió la práctica del canibalismo en 1960 pero ¿qué tenía que ver el canibalismo con la enfermedad de las vacas locas que apareció en Inglaterra al cabo de 30 años durante este tiempo se cambió la dieta de las vacas de Gran Bretaña hasta entonces habían sido herbívoras se alimentaban de hierba y cereales pero a partir de entonces se añadieron a su alimentación restos de vacas y ovejas sacrificadas con la nueva dieta las vacas no sólo se volvieron carnívoras o comedoras de carne sino que se convirtieron en caníbales como la tribu fore y los científicos sospechaban que las vacas habían comido restos de ovejas que tenían una forma de encefalopatía espongiforme llamada scrappy o tembladera la tembladera se conoce desde hace 250 años scrappy significa rascar y alude al hábito de las ovejas enfermas de rascarse porque sienten picor y se frotan contra las cercas o los objetos fijos la teoría sostiene que al comer las vacas la carne de las ovejas infectadas por tembladera desarrollaron su propia forma de encefalopatía espongiforme la llamada enfermedad de las vacas locas o BSE con el tiempo la enfermedad se propagó a medida que se alimentaba a las vacas con más restos de ovejas y vacas infectadas al reciclar los restos de las vacas junto con los restos de ovejas infectadas por la tembladera aumentó el volumen de la infección y estalló la epidemia en 1988 el gobierno británico prohibió la práctica de alimentar a las vacas con restos de vacas y ovejas pero millones de kilos de carne contaminada habían entrado ya en la cadena alimentaria si la infección volvía a pasar de una especie a otra de las vacas a los humanos los científicos temían que el país estuviera a punto de enfrentarse a una nueva y terrible plaga en 1997 se contabilizaban 21 casos confirmados de una nueva variante de CJD en jóvenes de toda Gran Bretaña los científicos se preguntaban si la carne de vacas infectadas por la enfermedad de las vacas locas había matado a Stephen Churchill Nina Katwalader y a los demás 19 jóvenes en resumen la nueva forma de encefalopatía espongiforme había pasado de una especie a otra de las ovejas a las vacas y de las vacas a los humanos existen una barrera biológica entre especies que dificulta que una enfermedad pase de una especie a otra pero grandes cantidades de un agente infeccioso pueden superar esta barrera entre especies la cantidad de infección que se necesita para causar una enfermedad cuando se cruzan especies es mucho mayor que la que se necesita al transmitirla dentro de una misma especie en 1980 se tomó en cuenta esta posibilidad cuando gatos y animales de diversos zoológicos de Gran Bretaña enfermaron de encefalopatía espongiforme presumiblemente por comer alimentos preparados con restos de vacas infectadas parecía un ejemplo más de transmisión de encefalopatía espongiforme entre especies evidentemente los gatos no son como los humanos pero si la enfermedad pasaba de una vaca a un gato ¿por qué no de una vaca a una persona? ¿Pero cuál era el agente infeccioso causante de estas enfermedades? La tembladera de las ovejas la enfermedad de las vacas locas y el curu y el CJD en los humanos son todas enfermedades priónicas los priones son unas proteínas que se encuentran en el cerebro una teoría sostiene que los priones defectuosos o dañados del cerebro de las vacas infectadas llegan al cerebro humano tras la ingestión de carne contaminada y entran en contacto con los priones sanos después los priones defectuosos dañan a los priones sanos provocando los agujeros y el aspecto esponjoso del cerebro de las víctimas de la nueva variante de CJD pero es solo una teoría si es correcta explicaría por qué la cocción no elimina el problema los priones son prácticamente indestructibles y permanecen en la carne contaminada incluso después de cocinarla a altas temperaturas ni siquiera la radiación puede matarlos pero no todos los investigadores están de acuerdo con esta teoría algunos creen que la causa puede ser un virus o algo parecido si se trata de algún tipo de virus seguro que es diferente de los demás virus que conocemos se han buscado durante muchos años virus y ácidos nucleicos y aún no se ha demostrado nada para ver si la enfermedad de las vacas locas se transmitía entre especies la doctora Moira Bruce realizó un experimento tomó dos grupos de ratas e inyectó al primer grupo tejido cerebral de las víctimas de la nueva variante de CJD e inyectó al segundo grupo tejidos tomados directamente de vacas afectadas por la enfermedad de las vacas locas o BSE tras su muerte se analizaron sus tejidos cerebrales advertimos que la enfermedad en las ratas del primer grupo era similar al tipo que habíamos observado en las ratas infectadas directamente de las vacas la demostración de que el mismo agente intervenía en la nueva variante de CJD y en la enfermedad de las vacas locas reforzó la relación entre ambas finalmente se estableció una relación entre la enfermedad de las vacas locas y la nueva variante de CJD en humanos era algo muy grave si era cierto era muy probable que se dieran más casos de este tipo de CJD relacionado con la enfermedad de las vacas locas con grandes consecuencias para la salud pública por lo tanto era una situación muy muy grave pero una pregunta seguía en pie ¿cuántas personas más que habían comido carne contaminada iban a morir en Gran Bretaña? los Churchill se enteraron de la verdad sobre lo que había matado a su hijo de un modo muy desafortunado estaban mirando una retransmisión televisiva de la cámara de los comunes y un funcionario de sanidad informaba al mundo de que su hijo había muerto tras comer carne contaminada el comité ha llegado a la conclusión de que la explicación más probable en este momento es que todos los casos están relacionados con la ingestión de carne contaminada antes de la disposición oficial para la alimentación bovina de 1989 reconocerá el secretario de estado que el culpable descuido de su gobierno por la salud pública y su dogma de la privatización nos ha metido en esta crisis la noticia ha dado la vuelta al mundo pero para nosotros llegó de una manera diferente porque estábamos viendo por televisión que en el parlamento daban unas explicaciones de la muerte de nuestro hijo que no nos habían dado es una triste manera de recibir una información personal los padres de las víctimas no podían evitar preguntarse si ellos también corrían peligro nos resultaba muy difícil entender por qué nosotros no enfermamos y ni nací muchas personas están preocupadas porque dicen toda la familia comimos lo mismo qué riesgo hay para mis demás hijos para mi marido se plantean esa clase de preguntas no comeré ternera hasta que lo hayan solucionado hasta que den suficiente seguridad a la gente de que podemos comerla estamos muy preocupados no creo que nos arruine espero que no nos hunda pero tendrá un tremendo efecto sobre nuestros ingresos no hay cura para la nueva variante de CJD los científicos creen que la parte más infecciosa de la vaca es el cerebro y la médula espinal que se usaban para fabricar embutidos y pasteles de carne actualmente no se usan en productos alimenticios no se ha comprobado que la carne de vacuno la leche o la sangre contengan la enfermedad de las vacas locas pero voces críticas apuntan que las pruebas no son definitivas la lógica sugiere que millones de británicos ingirieron carne contaminada no sólo los que murieron se han hecho pruebas genéticas que sugieren que algunas personas son más susceptibles genéticamente a las enfermedades priónicas que otras cuando se difundió la noticia de la conexión entre la enfermedad de las vacas locas y la nueva variante de CJD la mayoría de restaurantes y cadenas de comida rápida de Gran Bretaña dejaron de comprar carne británica muchos países europeos y también los Estados Unidos prohibieron la importación de ganado y carne británicos hasta la semana pasada el 50% de binigocio era la exportación a Europa o a terceros países acabó el jueves pasado el resto es para gente como McDonald's esto también se ha acabado además de la teoría de los priones existe otra que sostiene que el contagio depende de la cantidad de carne ingerida pero nadie sabe por qué la nueva variante de CJD afecta sobre todo a los jóvenes una de las posibles explicaciones es la dieta de los jóvenes comen mucha comida basura mucha comida industrial y mucha carne barata por lo tanto están mucho más expuestos a la gente infeccioso otra posible explicación es que los jóvenes simplemente por ser jóvenes son más susceptibles a estos agentes ha habido muy pocos casos de enfermedad de las vacas locas en otras partes del mundo y hasta el momento ninguna en los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos prohibió la práctica de alimentar el ganado con restos de ovejas o vacas la práctica también se ha prohibido en Gran Bretaña pero no antes de sacrificar más de 170.000 vacas desde entonces se examinan las reses buscando cualquier señal de la enfermedad de las vacas locas o BSE los Churchill y los Sinod ya no comen carne de vacuno y se preguntan si se habría podido hacer más para evitar el contagio de la enfermedad de las vacas locas que sufrieron sus hijos los científicos tardarán mucho tiempo en saber exactamente lo que pasó y por qué y por qué Nina murió y por qué murieron tantos jóvenes de su misma edad en 1988 25 jóvenes británicos murieron a causa de una nueva variante de CJD dado su largo tiempo de incubación los científicos no pueden predecir cuántas personas más están condenadas a morir nadie en el mundo sabe aún si el número de casos de la nueva variante de CJD disminuirá los próximos años hasta desaparecer o bien los tres o cuatro casos anuales que se han producido durante los pasados cuatro o cinco años son el preludio de una epidemia de dimensiones desconocidas me preocupa en gran manera pero creo que en este momento es imposible predecir lo que va a suceder la perspectiva de que decenas de miles de jóvenes sufran esta devastadora enfermedad neurodegenerativa es aterradora no sabemos cuánta gente la puede contraer y en este momento creo que no hay modo de saberlo podría ser un gran número de personas o un número reducido creo que cualquier familia que tenga que pasar por lo que nosotros hemos pasado ver cómo se deshace una joven vida no podrá volver a comer carne de vacuno sabiendo que no se sabe si lo que comes es seguro nadie puede ofrecer una seguridad absoluta de que ahora es algo seguro o que lo será en un futuro por ahora por ahora ninguna de las familias incluyendo la nuestra ha tenido más víctimas y las muertes no están relacionadas tenemos que esperar a que los científicos nos den las respuestas solía pensar que las vacas eran unos animales preciosos mi familia tenía una granja y solía pasar allí las vacaciones de verano Steve y Helen también las pasaban allí íbamos toda la familia solíamos dar de comer a los terneros tienen unos ojos preciosos para mí no ahora tienen unos ojos aterradores porque quizás están incubando la enfermedad no lo sé una mujer fue víctima de una emboscada en la entrada de su casa los testigos no se pusieron de acuerdo pero un experto grafólogo encontró pruebas de que tenía un admirador secreto con un móvil no tan secreto en el siglo XIX Manchester Connecticut era la capital mundial de la seda hoy en día las fábricas se han convertido en apartamentos y la ciudad florece con nuevas inversiones creo que rondamos los 58.000 habitantes tenemos un gran parque comercial en la zona norte de la ciudad que atrae a mucha gente en Manchester vivían Gale y Doug Islip casados desde hacía algo más de tres años ambos tenían hijos ya mayores de anteriores matrimonios era la abuelita de todo el mundo sus nietos eran toda su vida incluso los hijos de mis primas eran nietos para ella éramos una familia muy unida muy conectada pero en la primavera de 1996 la familia de Gale advirtió que se estaba comportando de forma sospechosa yo le hablé del tema le dije mamá ¿qué haces? ¿por qué tapas las ventanas con mantas? y ella me contestó bueno nunca se sabe alguien podría estar ahí fuera mirándonos por la ventana en otra ocasión Gale no había permitido que su hija condujera su coche aparcó detrás de mí y le dije mamá ¿dónde están tus llaves? pero ella se negó a dejarme su coche decía no, no, no solo tienes que empujarlo es que tengo muy poca gasolina se inventaba una excusa tras otra hasta una sencilla llamada telefónica afectaba a Gale cuando sonaba el teléfono era evidente que se ponía nerviosa le preocupaba quién podía estar llamando supongo que creía estar protegiéndonos evitando que nos expusieramos a cualquier peligro a nuestro alrededor el 30 de abril de 1996 Gale terminó su turno en los grandes almacenes Walmart hacia las 10 de la noche y se marchó a casa su marido Doug dijo que oyó el coche de Gale que entraba en el camino enfrente de su casa luego escuchó una conmoción salió afuera y vio a un hombre armado con una escopeta al lado del coche de Gale corrió a llamar a la policía servicio de emergencias de Manchester se ha producido un atraco creo que alguien ha disparado a mi mujer acabo de ver a un hombre enmascarado ahí fuera al llegar la policía descubrió que Gale Islip había recibido múltiples disparos en la cabeza y había muerto en el acto los investigadores encontraron siete cartuchos usados del calibre 22 alrededor del coche había sido muy de cerca algo muy personal y había indicios de que varios de los disparos habían sido a bocajarro y la policía y la policía observó que el marido de Gale Duck sostenía un revólver del 22 en la mano un arma del mismo calibre que la que había servido para asesinar a su mujer bueno es normal había sido un tiroteo y él estaba allí con una pistola en la mano entonces es lo primero que tienes que investigar por supuesto Duck afirmó que había ido a buscar el revólver después de haber llamado a emergencias la policía le pidió que describiera al hombre que había visto matar a su mujer le parecía que el individuo que había visto delante de su casa era un hombre de tipo hispánico pero de tez clara pero esto contradecía su llamada a la policía acabo de ver a un hombre enmascarado afuera también había hablado de un atraco pero el bolso y las joyas de Gale todavía estaban en el coche dos vecinos corroboraron en parte la versión de Duck habían oído los disparos y un coche que se marchaba a toda prisa fue un shock espantoso sobre todo en este barrio otro testigo vio un coche blanco que se marchaba de allí sin embargo en algo coincidía todo el mundo a Gale Isley no se le conocían enemigos ni se te ocurriría pensar vaya alguien debe estar acechando a mi madre es que ni se te pasaría por la cabeza lo primero que pensé fue como demonios vamos a resolver este caso porque al principio no teníamos nada cuando la policía llegó al lugar donde Gale Isley había sido asesinada su marido Duck llevaba una pistola del calibre 22 en la mano el mismo tipo de arma utilizada en el asesinato pero la pistola estaba cargada y además este modelo no expulsaba los cartuchos usados como el que había sido utilizado en el crimen de manera que Duck fue eliminado como sospechoso ese asunto no tenía pies ni cabeza los Isley parecían ser un matrimonio normal y corriente que se ocupaba de sus asuntos que no se metía en líos Gale era una madre abnegada eso era obvio y una abuela abnegada el asaltante disparó siete veces muy de cerca cinco disparos alcanzaron a Gale Isley en la cabeza una de las posibilidades que tuvimos en cuenta fue que quizá se tratara de algo relacionado con una pelea de tráfico quizá había cortado el paso a alguien de camino a casa y esa persona había terminado siguiéndole y disparándole los familiares y amigos de la familia contaron a la policía que Gale Isley no tenía enemigos conocidos por lo que empezaron su investigación hablando con los colegas del trabajo de Gale era un grupo de investigadores fuera de serie Paul Lombardo se fue a Walmart a la mañana siguiente a las siete de la mañana cuando abrían los almacenes y empezó a entrevistar a los colegas de Gale Gale trabajaba en el departamento de calzado y había dicho a sus colegas que otro empleado la estaba molestando creo que algunas de las palabras que utilizaron los empleados fueron que esta persona estaba enamorada de la señora Isley y no dejaba de hablarle y molestarle el empleado era Tyron Montgomery de 25 años Gale le doblaba en edad pero eso no parecía disuadirle los días en que libraba Montgomery iba a los grandes almacenes al departamento de zapatería y seguía todo el rato a Gale mientras ella trabajaba era obvio que estaba enamorado de ella pero sus sentimientos no eran correspondidos cuando la policía entró en casa de Montgomery él no estaba allí pero si estaba un coche blanco como el que habían descrito los testigos estaba registrado a nombre del padrastro de Montgomery en el interior del coche en el cenicero la policía encontró los restos de una nota parcialmente quemada y varias páginas de notas intactas perros llevar gas lacrimógeno y cinta adhesiva para cerrarles el morro utilizar una excusa vengo a devolverle el plato del pastel limpiar bien todas las armas comprar un punzón para el hielo en ferretería inmovilizarle y clavarle el punzón en el oído parecía una lista de la compra o un recordatorio criminal pero ¿por qué hablaba en masculino de la víctima? ¿quizás se proponía matar al marido de Gail? en aquel momento no teníamos la posibilidad de hablar con él de este asunto por lo que tuvimos que encontrar otras formas de relacionar estas notas con Tyron de manera que mandaron la nota al grafólogo forense Jim Streeter especializado en examinar documentos junto con muestras de la letra de Tyron sacadas de su solicitud de empleo en los grandes almacenes observé enseguida numerosas características en su caligrafía por ejemplo en esta letra de estilo tipográfico las J mayúsculas eran casi cursivas a menudo casi parecían una letra L una L cursiva eso en cuanto a una letra luego en la E minúscula siempre aparecía un trazo de entrada a la izquierda del trazo perpendicular tanto en la muestra de letra a investigar como en el documento que sabíamos había escrito él Streeter llegó a la conclusión que Tyron Montgomery había escrito la lista criminal pero ¿dónde estaba? los investigadores averiguaron que había ingresado por su propia voluntad en un hospital psiquiátrico local poco después del asesinato de Gail Isleep al parecer había comentado al personal del hospital que un amigo suyo acababa de morir y que tenía ideas suicidas ¿pero no sería una estratagema para no tener que hablar con la policía? un acto violento como este afecta a tanta gente y este acto destruyó el centro de nuestro mundo ella era el centro de nuestra familia el principal sospechoso del asesinato de Gail Isleep era su colega en el trabajo Tyron Montgomery de 25 años al parecer Tyron Montgomery trabajaba en el departamento contiguo al de la señora Isleep no tenía ningún antecedente policial pero era uno de esos empleados de los que todos dicen que es un poco raro distinto de los demás de alguna manera según sus colegas Montgomery había pedido varias veces a Gail Isleep que saliera con él y se había comportado de una forma muy rara cuando ella le había rechazado en una ocasión iban en coche ella le acompañaba a él o viceversa y él se sacó una pistola de aire y dijo ¿ves que fácil sería secuestrarte? y le clavó la pistola en las costillas más o menos con estas palabras era un chico muy joven 25 años mi madre tenía 54 tenía una familia estaba casada con hijos adultos mayores incluso que él ¿cómo se imaginaba que podía haber terminado todo eso? Gail nunca presentó una denuncia oficial aunque sus colegas dijeron que se habían producido numerosos incidentes en varias ocasiones la había invitado a cenar y ella le había rechazado una persona dijo haber visto cómo él le pasaba el brazo por los hombros y cómo ella se lo había apartado era obvio que en aquellos momentos estaba viviendo una especie de fantasía que creía en la posibilidad de que ella aceptara irse con él nadie sabe por qué Gail guardó silencio y por qué quiso controlar la situación sin la ayuda de nadie siento muchísimo no haber podido ayudarla lamento que tuviera la sensación de que debía enfrentarse ella sola con el problema porque sé que si me hubiera pasado a mí yo habría estado aterrorizada poco después de su ingreso en el hospital psiquiátrico Montgomery acordó una breve entrevista a la policía le preguntamos si había matado a Gail Islip y su negativa fue en realidad muy tranquila y serena de manera que eso nos pareció interesante Montgomery puso fin rápidamente a la entrevista entonces los investigadores pidieron al personal del hospital la ropa que llevaba al ingresar en el centro supongo que siguiendo el procedimiento normal del centro habían lavado la ropa antes de entregarla al departamento de policía de Manchester vía orden judicial por lo tanto era inútil analizarla pero la policía científica Virginia Maxwell examinó el único objeto que el personal del hospital no había tocado las botas de Montgomery al examinar aquellas botas de trabajo encontré un corte en la suela con una esquirla de cristal incrustada sabíamos que el sospechoso había estado seguramente de pie junto a la ventana del conductor cuando se produjeron los primeros disparos y habíamos encontrado muchos cristales rotos en toda la zona alrededor por lo tanto era de suponer que algunos de estos cristales se le hubieran clavado en las botas pero como bien sabían los investigadores en las calles de cualquier ciudad hay una gran cantidad de cristales de coche por lo tanto Maxwell midió el índice refractivo de la muestra si se coloca una varilla de cristal en un vaso de agua parece que la varilla esté doblada eso no quiere decir que esté doblada sino que la velocidad de la luz en el agua es distinta de la del aire por eso nuestra vista percibe una inclinación en la varilla de cristal el grado de modificación de la luz se conoce como índice de refracción Maxwell trituró el cristal de la bota de Montgomery y el cristal del coche de Gale a continuación colocó ambas muestras en sendos portaobjetos con aceite de silicona que luego calentó cuando el aceite alcanzó el mismo índice de refracción que el cristal los fragmentos parecieron desaparecer esto indicaba que el índice de refracción del cristal del coche de Gale y del encontrado en la bota de Montgomery era igual cuando basamos la investigación en índices de refracción solo podemos afirmar que la muestra conocida podría ser la fuente de la muestra investigada por lo tanto la prueba era concordante pero no conclusiva la policía tenía un sospechoso pero seguía precisando algo más que lo involucrara con el asesinato de Gale Islip los investigadores habían registrado el domicilio de Tyron Montgomery con una orden judicial en busca del revólver del calibre 22 utilizado en el asesinato de Gale Islip pero no lo encontraron en cambio si encontraron interesante material de lectura encontramos indicios de que había comprado unos libros sobre cómo convertirse en pistolero libros que explicaban cómo cometer un asesinato y empezamos a encontrar paralelismos con lo que había escrito en sus notas algunas de las cosas que había hecho antes del asesinato Montgomery tenía otro libro titulado Métodos para disfrazarse una posible explicación de las contradicciones de Doug Islip al describir al asaltante todo empezó a encajar empezó a parecernos muy probable que hubiera intentado modificar su apariencia de alguna forma en el sótano de su casa encontraron un campo de tiro improvisado había varias balas del calibre 22 incrustadas en las paredes y cartuchos vacíos en el suelo las balas extraídas de la pared estaban demasiado dañadas para poder utilizarlas pero los cartuchos usados del suelo se compararon con los encontrados en el lugar del crimen el experto en balística Ed Jakimovich estudió las marcas de cada cartucho bajo un potente microscopio comparativo cada vez que se estudiaba el efecto del disparo en cada cartucho producía la misma marca microscópica en todos los cartuchos sorprendentemente las marcas de los cartuchos presentaban una serie característica de rayas bajo el reborde para los expertos en balística esto indicaba claramente que el arma no estaba bien montada este tipo de arma de fuego en particular es desmontable eso quiere decir que puede transportarse en distintas piezas y al parecer no las habían vuelto a montar bien quien quiera que la montase no había encajado bien el armazón con el cañón por lo que quedaba un espacio de un milímetro más o menos entre el armazón y el cañón de la pistola las pruebas de balística demostraban claramente que el arma de fuego disparada en el sótano de la casa de Montgomery era la misma que había servido para matar a Gail Islip la fiscalía asumió que Montgomery se había enfadado porque Gail Islip seguía rechazando sus insinuaciones por lo que había concebido un plan para asesinar al marido de Gail con un punzón de hielo y secuestrarla a ella a punta de pistola la noche del crimen había aparcado más arriba en la misma calle había disimulado su apariencia y había esperado que Gail volviera del trabajo cuando Gail entró en el camino de su casa dio a Montgomery con la pistola Montgomery se dejó llevar por el pánico y disparó siete veces contra el coche en su huida una esquirla de cristal se le clavó en la bota las notas escritas en el coche los cartuchos en el sótano y el cristal en su bota le involucraron definitivamente en el asesinato vas encontrando piezas sueltas y cuando empiezas a unirlas te das cuenta de que forman una prueba muy consistente Tyron Montgomery fue detenido y acusado de asesinato aunque no necesitaran información sobre cómo había conseguido el arma homicida querían encontrarla de manera que volvieron a interrogar al jefe del departamento de armas de fuego en los grandes almacenes donde trabajaba Montgomery y esta vez el encargado reconoció que Montgomery había comprado un rifle del calibre 22 poco antes del asesinato de Gail Islip Montgomery le había dicho que quería utilizarlo para cazar no creo que puedas derribar a un ciervo o a un alce con un rifle del calibre 22 quizá puedas cazar una ardilla o un conejo o quizá un faisán si tienes buena puntería pero no cazarás ninguna pieza de caza mayor en esta zona del país con un rifle del calibre 22 cuando el responsable se había enterado de que Gail Islip había muerto asesinada con un arma del calibre 22 se había asustado y había modificado los libros de registros Montgomery se habría beneficiado de esta trampa puesto que así no habría quedado constancia alguna de que este rifle se hubiera vendido en aquel establecimiento ahora al conseguir el número de serie del rifle la policía pudo encontrarlo lo tenía un hombre que lo había comprado de segunda mano las pruebas de balística demostraron que era el arma del crimen y que no estaba bien montada si observas este lado del cartucho o la superficie de la circunferencia la marca más obvia en este caso en particular era la marca accidental debido al montaje deficiente de este rifle en octubre de 1997 Tyron Montgomery fue declarado culpable de asesinato con premeditación y condenado a 65 años de cárcel nadie sabe por qué alguien como Montgomery había podido creer que sus planes de secuestro tenían probabilidades de éxito pero la ciencia no había dejado lugar a dudas en ciertos aspectos lo había planificado mucho y en otros su planificación era bastante patética sus intentos para borrar las pistas eran bastante patéticos esta investigación se solucionó con un trabajo de equipo mucho más que cualquier otro paso de mi larga carrera de detective tuvimos suerte de que pudieran guardar ciertas pruebas que pudieran analizarlas y que pudieran deducir entonces ciertos hechos indiscutibles así la acusación lo tuvo mucho más fácil para conseguir que le declararan culpable podía estar llamando supongo que creía estar protegiéndonos evitando que nos expusiéramos a cualquier peligro a nuestro alrededor el 30 de abril de 1996 Gale terminó su turno en los grandes almacenes Walmart hacia las 10 de la noche y se marchó a casa su marido Doug dijo que oyó el coche de Gale que entraba en el camino enfrente de su casa luego escuchó una conmoción salió afuera y vio a un hombre armado con una escopeta al lado del coche de Gale corrió a llamar a la policía servicio de emergencias de Manchester se ha producido un atraco creo que alguien ha disparado a mi mujer acabo de ver a un hombre enmascarado ahí fuera al llegar la policía descubrió que Gale Islip había recibido múltiples disparos en la cabeza y había muerto en el acto acabo de ver a un hombre enmascarado afuera también había hablado de un atraco pero el bolso y las joyas de Gale todavía estaban en el coche dos vecinos corroboraron en parte la versión de Doug habían oído los disparos y un coche que se marchaba a toda prisa fue un shock espantoso sobre todo en este barrio otro testigo vio un coche blanco que se marchaba de allí sin embargo en algo coincidía todo el mundo a Gale Islip no se le conocían enemigos ni se te ocurriría pensar vaya alguien debe estar acechando a mi madre es que ni se te pasaría por la cabeza lo primero que pensé fue como demonios vamos a resolver este caso porque al principio no teníamos nada cuando la policía llegó al lugar donde Gale Islip había sido asesinada su marido Doug llevaba una pistola del calibre 22 en la mano el mismo tipo de arma utilizada una mujer fue víctima de una emboscada en la entrada de su casa los testigos no se pusieron de acuerdo pero un experto grafólogo encontró pruebas de que tenía un admirador secreto con un móvil no tan secreto en el siglo XIX Manchester Connecticut era la capital mundial de la seda hoy en día las fábricas se han convertido en apartamentos y la ciudad florece con nuevas inversiones creo que rondamos los 58.000 habitantes tenemos un gran parque comercial en la zona norte de la ciudad que atrae a mucha gente en Manchester vivían Gail y Doug Islip casados desde hacía algo más de tres años ambos tenían hijos ya mayores de anteriores matrimonios era la abuelita de todo el mundo sus nietos eran toda su vida los investigadores encontraron siete cartuchos usados del calibre 22 alrededor del coche había sido muy de cerca algo muy personal y había indicios de que varios de los disparos habían sido a bocajarro y la policía observó que el marido de Gail Doug sostenía un revólver del 22 en la mano un arma del mismo calibre que la que había servido para asesinar a su mujer bueno es normal había sido un tiroteo y él estaba allí con una pistola en la mano entonces es lo primero que tienes que investigar por supuesto Doug afirmó que había ido a buscar el revólver después de haber llamado a emergencias la policía le pidió que describiera al hombre que había visto matar a su mujer le parecía que el individuo que había visto delante de su casa era un hombre de tipo hispánico pero de tez clara pero esto contradecía su llamada a la policía incluso los hijos de mis primas eran nietos para ella éramos una familia muy unida muy conectada pero en la primavera de 1996 la familia de Gayle advirtió que se estaba comportando de forma sospechosa yo le hablé del tema le dije mamá ¿qué haces? ¿por qué tapas las ventanas con mantas? y ella me contestó bueno nunca se sabe alguien podría estar ahí fuera mirándonos por la ventana en otra ocasión Gayle no había permitido que su hija condujera su coche aparcó detrás de mí y le dije mamá ¿dónde están tus llaves? pero ella se negó a dejarme su coche decía no, no, no solo tienes que empujarlo es que tengo muy poca gasolina se inventaba una excusa tras otra hasta una sencilla llamada telefónica afectaba a Gayle cuando sonaba el teléfono era evidente que se ponía nerviosa le preocupaba a quién en 1986 durante un viaje de negocios Ed Post hacía footing cerca de su hotel en la ciudad de San Luis cuando regresó a su habitación del hotel encontró a su esposa muerta en la bañera el médico forense dictaminó que la muerte se había producido por ahogamiento presumiblemente accidental pero los investigadores de homicidios no estaban tan seguros Ed Post conoció a Julie Thickpen cuando ambos eran estudiantes en la universidad del sur del Mississippi en los años 60 se casaron en 1967 tuvieron dos hijas y se trasladaron a Nueva Orleans Ed empezó a trabajar en una empresa inmobiliaria su personalidad extrovertida y sus maneras sofisticadas hicieron que se convirtiera en vendedor de éxito desde el primer momento yo pensaba que Ed era una buena persona lo que suele esperarse de un buen vendedor un hombre amable y siempre alegre al cabo de unos años Ed Post se hizo copropietario de Wagner Truax Real Estate Julie Post también se unió a la compañía alcanzando un enorme éxito al vender más de un millón de dólares al año en propiedades desde 1900 y en realidad eso era todo lo que había y por lo que había visto pensé que podía haberse desmayado o sufrido un infarto aunque fuera una mujer joven parecía que Julie Post había perdido pie y había intentado asirse del toallero que se desprendió de la pared en el hospital solo pudieron certificar el fallecimiento de Julie Post tenía 39 años la autopsia reveló que la muerte se había producido por ahogamiento Ed Post llamó por teléfono inmediatamente a su hermano que era abogado juntos fotografiaron el toallero roto y el soporte de la pared para presentar una demanda contra el hotel su hermano le dijo al policía que interpondrían una demanda por 450 millones de dólares Ed Post estaba convencido de que de no ser por el toallero defectuoso Julie podría seguir con vida después de dictaminar la muerte de Julie Post se practicó una autopsia en St. Louis antes de que el cadáver fuera trasladado a Nueva Orleans para el entierro en la autopsia no se detectaron alcohol ni drogas en su organismo había algunos golpes y hematomas en el cuerpo pero parecía algo normal después de intentar reanimarla al sacarla de la bañera no tenía fracturas en el cráneo ni hemorragia cerebral lo que sería de esperar si alguien hubiera golpeado en la cabeza a la víctima antes de que se ahogara en resumen el patólogo no encontró ninguna prueba de que hubiera algo delictivo yo no estaba convencido de que fuera un accidente pero por otro lado no podía demostrar que hubiera algo más el certificado de defunción decía que la causa de la muerte era indeterminada cuando el St. Louis Post Dispatch publicó la noticia de la muerte de Julie Post se produjeron algunas reacciones interesantes Dee Joyce Hayes era abogada de la oficina del fiscal del distrito y su marido Gary era detective del departamento de policía de St. Louis Dee había leído un artículo sobre una mujer que había muerto ahogada en una bañera del hotel OVNI y me dijo Gary tienes que leer esto a mi me parece que aquí hay algo raro los dos leímos el artículo y nos miramos y dijimos no imposible el investigador de homicidios George Hollasher también sospechó al leer la declaración de Ed Post a la policía leí toda la declaración y había algo que no cuadraba así que decidí hacer algunas comprobaciones y llamé a algunas personas para averiguar cuánta gente se había caído en la bañera de un hotel y había muerto en los últimos 10 años y averigüé que no había ocurrido nunca a la dirección del hotel se le hacía muy difícil creer que una mujer de 55 kilos como Julie Post hubiera conseguido arrancar el toallero de la pared cuando había sido diseñado para poder soportar el doble de peso fuimos a dos habitaciones contiguas y yo debía pesar creo que unos 100 kilos entonces y cargué todo mi peso sobre los dos toalleros de las dos habitaciones y ninguno de ellos se rompió nada Ed Post dijo a la policía que él y su mujer mantenían una excelente relación pero al comprobar la situación económica de la pareja observaron una curiosa coincidencia fuimos a la compañía de seguros y mira por donde unos 27 o 29 días antes de la muerte de Julie Post Ed había aumentado la póliza unos 500 mil dólares ella era una mujer que ganaba unos 20 mil dólares de media al año y él le había hecho un seguro de vida por 600 o 700 mil dólares entonces fue cuando empecé a pensar que ahí podía haber algo extraño y cuando los investigadores de homicidios hablaron con los compañeros de trabajo de los Post averiguaron que Ed y Julie Post solían tener frecuentes discusiones y peleas que según sospechaban algunos podían ser físicas Julie y Ed llevaban años teniendo problemas a veces Ed había sido muy duro con ella y la había avergonzado en público la sensación en la oficina era que las cosas no iban tan bien en casa como Ed nos hacía creer la policía también descubrió que Ed estaba enamorado de una mujer casada que trabajaba en la oficina se llamaba Kim Otting el día del entierro de Julie Post Ed le hizo una extraña proposición a Kim Otting Kim Otting tenía una hermana gemela y en el entierro de Julie Ed Post le dijo a Kim Otting que si podía emparejarle con su hermana cuando todo eso terminara y eso es algo bastante inapropiado no es algo normal que pueda decirse en ese momento la policía también sospechaba de la forma en que Ed Post contaba la historia de cómo encontró el cuerpo de su mujer la historia nunca cambiaba casi como si lo tuviera ensayado la policía de St. Louis grabó las conversaciones y cuando ya estaba en el borde de la bañera todo estaba muy mojado ella tenía medio cuerpo fuera de la bañera y de repente lo que pasó fue que se me resbaló y cayó al suelo entonces cree que y entonces fue cuando se dio un golpe en la frente Ed Post tenía una gran facilidad de palabra tenía don de gentes y resultó ser una persona fría que tenía su coartada y lo tenía todo calculado no cambió ni una coma de su historia desde la primera vez que la contó hasta la última y algunos de los empleados del hotel notaron que Ed Post se comportó de una manera sospechosa la mañana del accidente antes de salir del hotel para ir a hacer footing Ed Post se aseguró de que la conserje supiera quién era agradeciéndole un favor que ella le había hecho el día anterior buenos días creo que fue usted la que nos recomendó ir al jardín botánico pues estuve allí ayer con mi mujer y fue espectacular un lugar maravilloso me alegra mucho y el portero dijo que Post se presentó dando su nombre antes de salir a correr hola señores ¿está disfrutando de su estancia? sí muchas gracias me llamo Ed Post voy a salir a correr un rato tardaré una media hora pero después vuelvo al hotel no se preocupe que se divierta gracias se detuvo a propósito para saludar al portero del hotel le dijo quién era en qué habitación estaba y que iba a salir a hacer footing y eso a quién podía importarle al portero no le importaba ¿por qué haría algo así? pero todos esos datos sólo levantaban sospechas los investigadores de homicidios no tenían ninguna prueba sólida de que Ed Post hubiera tenido algo que ver en la muerte de su mujer los investigadores decidieron hacer pruebas más sofisticadas con el toallero roto para averiguar si una mujer con la constitución de Julie Post podía haberlo arrancado de la pared en su caída los fiscales de St. Louis empezaban a preguntarse si la muerte de Julie Post en la bañera de un hotel había sido realmente un accidente en la autopsia no se encontró ninguna prueba de que hubiera algo delictivo así que los fiscales decidieron exhumar el cadáver de Julie Post para realizar una segunda autopsia había sido enterrada en un cementerio a las afueras de Nueva Orleans el nivel del agua en Nueva Orleans es tan bajo que suelen enterrar a la mayoría de la gente en tumbas elevadas sobre el terreno pero Julie Post había sido enterrada en el suelo y su cuerpo estaba en un ataúd de madera los investigadores temían que el agua hubiera dañado demasiado su cuerpo cuando abrieron la tumba la encontraron casi completamente llena de agua afortunadamente el pie del ataúd era la parte que estaba sumergida la cabeza era lo único que no había sido afectado por el agua la cabeza estaba perfectamente conservada el ataúd se había hundido y le había aplastado la nariz con la presión pero esa era la única deformación que se había producido la peor parte era la parte que quedaba a los pies del ataúd el patólogo que realizó la segunda autopsia encontró varias contusiones que no se habían apreciado en la primera autopsia eso no es algo extraño porque algunos hematomas siguen desarrollándose aún después de la muerte los abogados de Ed Post dijeron que los hematomas no demostraban nada y que podían haberse producido al extraer los huesos y los órganos para ser donados poco después de la muerte pero el patólogo encontró dos nuevos hematomas en una zona muy significativa lo único nuevo que descubrimos en la segunda autopsia fueron unos hematomas que había detrás de la cabeza a la altura del cuello y en una autopsia normal no se suele llegar tan abajo con el bisturí al examinar los hematomas vi que podían ser de un pulgar y una mano si se sujeta a alguien bajo el agua hay que sujetar a la persona por la nuca para que se ahogue y también observó abrasiones en la frente de Julie Post que parecían haber sido producidas por las tiras antideslizantes a modo de papel de lija que había en el fondo de la bañera a continuación los fiscales centraron su atención en el toallero de metal que apareció dentro de la bañera junto al cuerpo de Julie Post el toallero estaba anclado a la pared con tornillos de una pulgada y media la anilla y el anclaje de la pared estaban diseñados para soportar cargas de más de 100 kilos los fiscales contrataron a Walter Kelsey un experto en reconstrucción de accidentes para intentar reproducir lo que había ocurrido Kelsey llevó a cabo sus experimentos en el hotel Omni en una habitación con un toallero idéntico anclado a la pared de la misma forma que el toallero que había en la habitación de Ed y Julie Post y para realizar la prueba Kelsey se sirvió de una mujer de la misma estatura y peso que Julie Post Kelsey le pidió a la modelo que simulara una caída y se cogiera del toallero cargando todo su peso sobre él no ocurrió nada entonces le pidieron que tirara de la anilla con fuerza varias veces pero tampoco ocurrió nada lo que descubrimos haciendo cálculos y basándonos en la información que teníamos del toallero fue que no podía arrancarse o que una persona de ese peso no podía arrancarlo a no ser que cayera de una altura de 30 metros y se agarrara a la anilla pero el techo del hotel solo está a dos metros y medio así que era imposible que eso ocurriera entonces y como último recurso Kelsey le pidió a la modelo que tirara del toallero con las dos manos y que intentara arrancarlo como pudiera después de un considerable esfuerzo el toallero se soltó la idea de que Julie Post de alguna forma se hubiera agarrado al toallero al caerse y lo hubiera arrancado era algo imposible no podía haber ocurrido de esa forma a continuación los fiscales enviaron un toallero idéntico con su anclaje al doctor William Waynes profesor de ingeniería mecánica en la universidad de Nebraska en Lincoln le pidieron al doctor Waynes que averiguara cuánta fuerza era necesaria para arrancar el toallero del anclaje de la pared las pruebas revelaron que eran necesarios entre 220 y 230 kilogramos de fuerza para que se desprendiera de la pared nos dimos cuenta desde un primer momento de que esa forma de aplicar la fuerza tirando de la anilla hacia abajo no coincidía con las pruebas que teníamos la deformación que se producía en el toallero no tenía nada que ver con la deformación del toallero en cuestión la placa de metal tenía dañada la parte izquierda de la base del soporte y la propia anilla también presentaba daños el doctor Waynes realizó 23 pruebas distintas para recrear los daños que aparecían en la placa de la base y en la anilla no lo consiguió en ninguna de ellas pero en la prueba número 24 el doctor Waynes consiguió un resultado muy parecido esa prueba demostraba que el toallero había sido arrancado desde fuera de la bañera nuestra conclusión fue que lo había arrancado alguien con una fuerza considerable y era más bien alguien tirando desde fuera de la bañera y por explicarlo de una forma gráfica alguien que apoyara el pie en la bañera y tirara de la anilla con fuerza desde fuera de la bañera por último los fiscales le pidieron a Frank Birronja un experto en metalurgia del FBI que intentara reproducir los daños de la placa del soporte y de la anilla del toallero al cabo de algunos experimentos Birronja consiguió reproducir exactamente los mismos daños que presentaba el toallero ejerciendo fuerza desde cinco direcciones distintas de Ronja demostró que primero había que doblar la barra que sujeta a la anilla para que la anilla llegara a tocar con la placa del soporte y produjera esas marcas y de Ronja nos explicó qué fuerzas eran necesarias para arrancar el toallero de la pared ahora los fiscales tenían pruebas de que la muerte Julie Post no había sido ningún accidente en 1986 Nueva Orleans atravesaba el peor bache económico desde la Gran Depresión muchos negocios locales se vieron afectados y el sector inmobiliario solo era uno más entre ellos Ed Post era propietario del 10% de Wagner Truax y como tal debía soportar el 10% de las pérdidas que en 1985 y en 1986 fueron cuantiosas además el matrimonio de los Post también atravesaba por unos momentos difíciles sus amistades decían que Ed y Julie tenían fuertes discusiones con mucha frecuencia discusiones que a veces se convertían en peleas y Kim Otting que trabajaba con los Post decía que Ed se le había insinuado muchas veces en los meses anteriores a la muerte de Julie pero Kim Otting estaba casada con un rico empresario y los fiscales pensaban que Ed Post no solo quería librarse de su mujer sino que también buscaba dinero para seducir a Kim Otting y apartarla de su acaudalado marido yo creo que Ed se enamoró de Kim Otting pero el hecho de estar libre no bastaba para conquistar a Kim necesitaba ser un hombre libre con mucho dinero para poder competir con su marido y entonces elaboró un plan los fiscales pensaban que ya había puesto en marcha su plan un mes antes de la muerte de Julie cuando Ed Post aumentó la póliza del seguro de vida de su mujer el 3 de junio de 1989 antes de salir a correr por la mañana los fiscales creen que Post ahogó a su mujer en la bañera del hotel después arrancó el toallero de la pared no solo para respaldar la versión de que Julie se había caído mientras se sujetaba del toallero sino por el dinero el dinero que podría cobrar tras poner una demanda contra el hotel después de cometer el asesinato Post se aseguró de dejarse ver por la conserje del hotel y el portero para fundamentar su coartada hola señor ¿está disfrutando de su estancia? sí, muchas gracias me llamo Ed Post voy a salir a correr un rato tardaría una media hora pero después vuelvo al hotel que se divierta cuando volvió a su habitación media hora después llamó a la recepción del hotel para informar sobre el accidente y llamó a su hermano para que fueras en Luis a fotografiar el toallero roto no sé lo cruel que sería puede que hubiera una pelea pero yo creo que la engañó para meterse en la bañera y después la atacó por sorpresa le golpeó la cabeza contra la pared y después la sujetó bajo el agua ella se defendió con todas sus fuerzas y la sujetó así hasta que murió pero estoy seguro de que lo había planeado todo fue por el toallero eso fue lo que le mató en sentido figurado claro pero él tuvo que arrancarlo de la pared tuvo que arrancarlo de la pared para poder poner una demanda contra el hotel el omni el codicioso hijo de perra tres años después de la muerte de Julie Post Ed Post fue juzgado por asesinato en primer grado Ed Post se declaró inocente y decidió encargarse de su propia defensa el comportamiento de Ed en el juicio fue muy particular y va muy bien vestido estuvo muy elocuente y habló con mucha corrección demostrando un gran dominio del lenguaje habló de una forma muy distinta a la que el jurado estaba acostumbrado no tenía ningún acento sureño aunque él fuera de Nueva Orleans y tenía una actitud mostraba una actitud condescendiente y yo creo que eso no le hizo ningún servicio y los científicos aportaron pruebas sustanciales de que Julie Post no había podido ser capaz de arrancar el toallero al caerse el jurado tardó menos de un día en alcanzar su veredicto Ed Post fue declarado culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional Ed Post y sus abogados recurrieron la sentencia y tras alcanzar un acuerdo Post accedió a declararse culpable de asesinato en segundo grado y confesar el asesinato de su mujer a cambio de una condena de 30 años de prisión con derechos penitenciarios si no hubiera arrancado el toallero se habría salido con la suya habría sido un accidente tal y como había ocurrido casi todo el mundo dijo que la muerte era accidental o indeterminada de no ser por eso Ed Post ahora estaría tan tranquilo podría haber demandado al hotel por un par de millones de dólares y tendría los 700.000 del seguro de vida y nosotros ni habríamos sabido quién era en mi opinión lo más importante del juicio fueron las pruebas científicas y el toallero cuando demostraron que lo habían sacudido de un lado a otro hasta arrancarlo de la pared ya estaba condenado si no hubiera tocado el toallero ahora podría ser un hombre libre de un lado a otro